Bienvenidos a la clase número 24. de este curso de robótica educativa con arduino de manera básica, poco a poco vamos llegando ya al final, estimo unas dos clases más en cuanto a contenido y posteriormente pasamos a elaboración de proyectos. En este caso el día de hoy vamos a ver la integración entre arduino y android para lo cual vamos a trabajar a través de App Inventor y vamos a mandar datos hacia el arduino. La finalidad de la clase del día de hoy es que podamos crear nuestras aplicaciones móviles y a través de esas aplicaciones integrarlo con un circuito de muestra que lo tenemos en las diapositivas. Comencemos. ¿Qué es App Inventor? Fue creada el año 2011 por Google Labs, más que todo como una herramienta online para la creación o desarrollo de aplicaciones móviles en base a bloques. está basado para desarrollar aplicaciones en Android, solo funciona para Android, no funciona para iPhone y posteriormente fuera de ser creado por Google pasó su desarrollo al MIT, es decir al Instituto Tecnológico de Massachusetts y a través de este Instituto Tecnológico es que se continúa con el desarrollo, han hecho nuevas betas, han ido mejorando la plataforma como tal para poder trabajar. Ahora para poder acceder a la página oficial de App Inventor existen dos formas. La primera tal como lo tenemos acá en el link, ingresan a i2.appinventor.mit.edu o directamente ponen en Google App Inventor, les va a mandar a una página primera, sobre esa les da un apartado para crear aplicaciones móviles y esa segunda página es esta que está acá a través del link. Para poder utilizar App Inventor simplemente ustedes se crean una cuenta, puede ser en Gmail, Hotmail o cualquier tipo de correo y a través de este una vez que se hace el registro, todo lo que se vaya generando se va a almacenar dentro del servidor de App Inventor como tal. Esta es su interfaz de App Inventor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo tengo acá numerado y guardado por recuadros, donde el primero que tenemos acá es como cualquier programa, un menú principal donde vamos a poder acceder a otros proyectos, vamos a poder generar el APK o generar un query, algunas configuraciones si queremos un manual de ayuda. También podemos acá nosotros cambiar el idioma, acá donde está por ejemplo español, pueden cambiarlo a inglés o cualquier idioma que quieran. Por defecto viene en inglés, pero pueden cambiarlo a español como lo tengo en la imagen. Y en el final está simplemente el correo con el que están logueados. Luego, tenemos esta segunda que se llama Selector y Creador. Llamado así, ¿por qué? Porque acá ustedes pueden seleccionar la pantalla de trabajo. Al decir Scream 1, están trabajando sobre la primera pantalla. Se le llama Creador porque pueden añadir una segunda ventana o una segunda pantalla, eliminar pantallas. Nunca puede estar la aplicación vacía, es decir, sin pantallas. Por eso es que por defecto siempre te va a crear con un primer Scream 1. Después de eso, en este otro extremo tenemos dos botones, Diseñador y Bloques. El sector de Diseñador es esta pantalla. El sector de Bloques es donde se hace la programación. Luego tenemos acá en el número 3, en el apartado número 3, la paleta de funciones. Esta paleta de funciones se refiere básicamente a todos los elementos que ustedes quieran integrarle a su aplicación. Puede haber botones, puede haber imágenes, puede haber texto, puede haber música, notificaciones, scrolls, lo que ustedes deseen. También puede haber switch, puede haber campos de texto. Entonces, dependiendo a cómo están haciendo el diseño de su aplicación, pueden integrarlo a través de la paleta de funciones. Y acá, el apartado número 4 se refiere a la vista de diseño. Es decir, qué es lo que vamos a ver en nuestros celulares cuando creemos la aplicación. A eso va. Ese es el diseño. Luego tenemos acá a la derecha, en el apartado número 5, la parte de los componentes. Es decir, cada que yo saco un botón, un elemento o cualquier función del apartado 3 hacia la vista de diseño, todo elemento se va mostrando a través de componentes. Y por último, tenemos en el apartado número 6 las propiedades. Es decir, supongamos, saqué un botón. Entonces, ese botón va a estar acá. Va a aparecer ese nombre aquí en componentes. Y si hacen clic en el botón, va a mostrar las propiedades que tiene el botón. Si quieren que sea rectangular, quieren que sea redondo, cambiarle la letra, cambiarle el color, el fondo y demás. Así es como funciona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy? Vamos a crear una aplicación que va a tener un diseño similar a este. Donde vamos a tener un selector de lista, que es el primero de acá. Fuera de ese selector de lista vamos a tener dos botones, un on y un off. Pero a estos dos botones los vamos a cambiar por imágenes, que se las he pasado a través del repositorio. Y vamos a generar acá abajo un mini repo de imágenes. Donde, cuando yo presione on, perdón, cuando yo presione on acá, va a aparecer un LED encendido. Y cuando yo presione off, va a cambiarse esa imagen por un LED apagado. Así como se va a mostrar esto de manera visual, también se lo va a mostrar de manera física cuando estemos interactuando con nuestro Arduino como tal. Entonces, esa es la finalidad de la clase del día de hoy. Acá tenemos el circuito de trabajo. Este circuito igual se los pasé más temprano en el grupo. Y lo único que varía acá es lo siguiente. Tengo un LED que está conectado al pin número 13. Si no quieren conectarle el LED, no lo conecten. Igual va a funcionar con este LED que tenemos de manera interna. Y en cuanto al Bluetooth, TX a RX, RX a TX, BCC a BCC, GND a GND. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta? Yo, es que iba a descargar las imágenes de lo del ONO. Y no me sale la última carpeta del GitHub, es la de la sesión 19. Tienes que actualizarlo, Jared, está ya subido hasta la sesión número 24. Ya tienes que actualizar el link. A ver, lo voy a ingresar de acá por si acaso. Lo voy a ingresar como incógnito. Es decir, como si estuviera de una pantalla X. Yo también. Tendría que mostrar igual, ¿no? Pues acá lo estoy ingresando al link. Dame un momento, Alberto, enseguida te atiendo. Fíjense, acá estoy ingresando al link que les he pasado igual a través del grupo. Y una vez que están en este link, va a abrir la carpeta. Ya saben, ¿no? La dirección. Estamos trabajando con el curso de Arduino Uno. Entonces, entran a la carpeta de Arduino Uno, que es esta de acá. Después de ingresar Arduino Uno, van bajando hasta el final. Y acá la tenemos, ¿ven? Sesión 24. Entran a la sesión 24, recursos. Acá están todas las imágenes. Entran a recursos. Y simplemente lo único que tienen que hacer es download. Lo guardan donde ustedes gusten. Si están trabajando con Google Chrome, se descarga automáticamente en el apartado de descargas. En mi caso, yo estoy con Brave, entonces lo estoy descargando en el escritorio. Es que hay 19 carpetas de Arduino Uno. Claro, pero eso es lo que les estoy explicando, Jared. Entras a Arduino Uno y te entras a la sesión 24. Hay más de esas sesiones en las que estamos trabajando, la del día de hoy, ¿no? Tal como hice yo en este momento. Entonces, entran, descargan los recursos. Y acá está, ¿ven? No es muy pesado. Son 160 KB que no va a tardar ni 30 segundos, ¿no? Dependiendo la velocidad también de su internet. Entonces, eso es lo único que tienen que hacer, ¿ok? Ya, ¿quién tiene otra pregunta? Ahora sí, Alberto, te atienda. Yo, profe, digamos, estuve viendo uno de sus videos, ese que es para hacer media de Inventor. Y hice, voy a mostrar un rato la cámara, hice este. Ese que usted está viendo, este mismo. Déjame un momentito, enseguida voy a tu pantalla. A ver. Ya. Ah, ya, genial. Sobre ese, ese más que todo es para una versión un poco más, un poco superior, porque eso ya es comunicación bidireccional. De todas formas, igual lo puedes utilizar. De eso vamos a utilizar solo cómo se hace el envío de datos, ¿no? Cómo se hace la recepción, ¿no? Podemos integrarlo para recepción de datos, la siguiente clase, pero por ahora solo vamos a hacer el envío, ¿no? Igual puedes enviarte sobre esa misma pantalla, ¿ok? Ya. Dime, Yaret. Lo de Arduino Uno, eh, aquí me estoy fijando, y, pero, como hay 19 carpetas, no sé en cuál de todas es. Estamos en la sesión número 24, Yaret. Como les dije, tienen que ingresar a la sesión 24. Hay 19 carpetas. Claro, pero, en esas 19 carpetas, busca la que se llama sesión 24. Que está al final. Es que la última vez me recibe. A ver, actualizalo por si acaso tu, tu repositorio, porque tendría que aparecerte normal. Estoy usando el link que usted mandó por el chat. Por eso, has visto, mira, yo igual ingresé, no tendría que darte problemas. Mira, estoy volviendo a ingresar al mismo link. GitHub.com slash Ney Vallejos slash Robotic Space NB. Y, una vez que estoy acá, una vez que ya ha cargado, ingreso a Arduino Uno. Y, en Arduino Uno, tiene que estar en sesión 24. Mira, nuevamente. Arduino Uno. Ingreso a Arduino Uno. Voy bajando. Y, acá está, en la sesión 24. Antes de soluciones de retos. ¿Ves? Aquí tienes que ingresar a la sesión 24. Y, luego, después de esta, ingresas al archivo llamado Recursos. Bajas y pones Download. Nada más. ¿Ok? ¿Ya? ¿Hay alguien que tiene el mismo, le está pasando el mismo problema que a Yaret? ¿Todos han podido descargar normal? ¿O les aparece igual hasta la sesión 19? ¿Está bien, profe? Pero, es que a mí el GitHub no me aparece como le aparece a usted. Ok. Gracias. Por eso, te acabo de decir. Tendrías que actualizarlo. De todas formas, Yaret, lo que voy a hacer para que no pierdas la clase y nos sigas, estoy mandando este de recursos por esta vez, directamente a través del grupo de Telegram. Para que puedas seguir la clase como tal, ¿no? Entonces, lo descargas del grupo de Telegram. Creo que se puede enviar archivos RAR. A ver, dame un momentito. Sí, ya está. Ya lo envié. Entonces, puedes descargarlo de ahí. Y de ahí nos sigues igual. ¿Ok? Ya. Vamos a continuar si no tienen más preguntas. No se olviden sus micrófonos, si alguien está con el micrófono activo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a ingresar a App Inventor. Vamos a hacer el diseño de nuestra aplicación. Para eso, voy a abrir acá una nueva ventana. Lo voy a cerrar, la del Telegram. Abro una nueva ventana. Y acá voy a escribir AI2.appinventor.mid.edu. E ingreso. Ok. Una vez que están acá dentro de App Inventor, a ustedes les va a pedir que inicie en sesión. Como yo ya la tenía en la sesión iniciada, entonces, directamente me abrió. No, pero lo voy a cerrar y lo voy a hacer desde cero para que vea, para que puedan seguir los mismos pasos. Entonces, ya está cerrando mi sesión. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí. Aquí en ingreso, App Inventor. AI2.appinventor.mid.edu. Una vez que ingreso acá a App Inventor, me va a pedir una contraseña y un correo. Es decir, que inicie sesión. Como ya tienen ustedes su cuenta creada en App Inventor, ingreso a esa cuenta. Yo la tengo almacenada ya mi contraseña. Entonces, por eso entra automáticamente. En el caso de ustedes, les va a pedir una contraseña. Cuando ustedes ingresan acá, les va a aparecer la última aplicación que han ido desarrollando. Si, digamos, es la primera vez que estemos en nuestras aplicaciones, o es la primera vez que estamos entrando a esta plataforma, les va a aparecer esta pantalla. Esta pantalla y un mensaje de bienvenida. Si les aparece esta pantalla, esto es básicamente su repositorio dentro de App Inventor. Acá ustedes pueden ver todas las aplicaciones que han ido realizando. Y va generándose por fecha, ¿no? Y demás. Entonces, una vez que estamos acá, creamos un nuevo proyecto. ¿Qué más? Antes. Si de ustedes está esto en inglés, simplemente se van acá, donde debe decir English, hacen clic y lo cambian por español. Lo cambian por español, se va a actualizar la página, les va a mostrar esto en español. Y ahora ponemos el botón de crear un proyecto nuevo. Ingresamos acá. Y el nombre del proyecto, yo lo voy a llamar LED. Este ya lo tengo así creado, pero lo voy a borrar para que no me dé problemas. ¿Por qué lo estoy borrando? Porque no puede haber dos proyectos con el mismo nombre. Entonces, ahora sí. Voy a crear y le llamo LED, ¿no? Aceptar. Listo. Ya está creado. Va a empezar a hacer la carga. Ustedes igual vayan creando. Y en lo que van creando sus aplicaciones, voy explicando un poco más de App Inventor, para que estén a la par conmigo, ¿no? Lo que ya les había mostrado hace un momento, esta es la pantalla de App Inventor para el desarrollo de las aplicaciones móviles. Acá en la paleta tenemos interfaz de usuario. ¿Qué se refiere? Los botones con los que tú interactúas. Disposiciones que me permiten indicar el orden de los elementos. Medios, por si quieren poner datos multimedia, ¿no? Para que puedan activar la cámara desde la aplicación. Pueden activar un reproductor de MP3, grabador de sonido, reconocimiento de voz, para que haya una convención de texto a voz. Después tenemos dibujo y animación, donde pueden trabajar ya, si es que se van más para el lado de aplicaciones móviles, para trabajar con OpenGL, ¿no? Por ejemplo. Maps, para hacer geolocalización. Sensores, para que puedan activar el acelerómetro, el barométrico, un reloj, giroscopio, hidrómetro, sensor de luz, sensor de ubicación, magnetómetro, sensor de orientación, entre otros, ¿no? Y luego tenemos acá social, donde tenemos diferentes tarjetas de contacto, si quieren agregarlas, por ejemplo, o números telefónicos y demás. Tenemos después conectividad, donde pueden conectarlo a través de Bluetooth, a través de serial o directamente a la web. Almacenamiento, si van a trabajar con bases de datos, trabaja, por ejemplo, en este caso, con Cloud Database. Igual trabaja con Tini y trabaja con MiniWeb Database, ¿no? Antes no había esta, solo era Cloud, pero poco a poco, como les decía, en base al desarrollo va mejorando. Y en conectividad, bueno, ya lo vimos en esta parte, y también hay una opción para poder trabajar integración con los Legos Mindstorm, ¿no? ¿Qué más tenemos? La fase experimental se refiere a lo que está aún en proceso, está en demo y qué es lo próximo que pueda salir, lo cual acá me muestra que puede que haya posteriormente, después de su desarrollo, Firebase. Extensión, nunca la vi para que la necesitaba, pero por lo general te sirve para que puedas subir una imagen o conectarte con una URL específica y demás, ¿no? Nada más. Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre esta pantalla, ¿no? Me confirman cuando está, si están todos ahí, para que continúe. Estoy. Ya. Perfecto. Ya, entonces vamos a continuar, ¿no? Ya, entonces, para empezar, acá tenemos nuestra pantalla, ¿no? Este que parece el celular, básicamente es lo mismo que hagamos, lo que hagamos acá en este diseño, es lo mismo que se va a mostrar a través de mi aplicación móvil, ¿no? Una vez que la vaya creando. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es verificar qué es lo que me pide, ¿no? El diseño. Acá dice, vas a sacar un selector, un selección de dispositivo, el cual es un elemento selector de lista. Entonces, vamos a buscar ese selector de lista. Vengo acá y el selector de lista está en la parte izquierda en interfaz de usuario, que es la pestaña que está por defecto en el de ustedes, ¿no? Y acá de la interfaz de usuario vamos a sacar el elemento llamado selector de lista. Hacen clic y mientras están haciendo clic, lo jalan a la pantalla. Lo jalamos a la pantalla y ya lo tenemos el elemento, ¿no? Acá está el elemento. Como lo estoy presionando, o bueno, como está marcado, pueden verlo que está seleccionado a través de ese contorno verde que tiene, ¿no? Alrededor del elemento. Y al mismo tiempo, al crear esto, en la parte de componentes aparece selector de lista 1. Si saco otro selector de lista, va a aparecer selector de lista 2, selector de lista 3 y así sucesivamente. Por ahora, solo necesitamos un selector de lista. Luego, voy a volver aquí a mi diseño. Me dice, necesitas 2 elementos de tipo botón. Entonces, voy a sacar esos 2 elementos de tipo botón. Saco un botón y otro botón. Ya lo tengo, mis dos botones. Una vez que tengo esto, lo siguiente que vamos a hacer ahora, perdón. Ah, ya está bien, ya lo cerré. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es aumentar, en este caso, el elemento disposición horizontal y una imagen. Entonces, voy a sacar una imagen porque la tengo igual acá en la interfaz de usuario. La voy buscando. Acá está la imagen. Entonces, esta imagen la saco acá. Listo, nada más. Ahora, ¿cómo saco las disposiciones? En la parte izquierda, donde dice interfaz de usuario, voy a ir bajando y acá hay otra pestaña llamada disposición. Ingreso a esa pestaña llamada disposición. Y la disposición que necesito es una disposición horizontal. Entonces, saco la disposición horizontal y la pongo aquí abajo. ¿Para qué me sirven las disposiciones? Cuando nosotros vamos trabajando con elementos, estos elementos se van generando como pila, ¿ven? Entonces, va uno después de otro. O puedo generarla acá arriba. Pero si yo quisiera aquí al lado, no me permite. Para eso, me sirven las disposiciones. Si yo utilizo una disposición horizontal, me sirve para que yo pueda poner elementos de esta forma. Si yo lo pongo vertical, tal como está ahorita por defecto, ¿no? Esa es la diferencia entre las dos. Entonces, yo necesito esta disposición horizontal. ¿Por qué? Porque esta imagen va a estar dentro de esta disposición y va a estar centrada al medio. Cosa de que cuando cambie la imagen, esa imagen se va a cambiar ahí en el medio como tal. Entonces, para eso, vamos a pasar a generar los primeros atributos de mi disposición. Entonces, hago clic en la disposición. ¿Cómo sé que estoy utilizando la disposición horizontal? Porque acá, al presionarlo, se remarca en verde. Y en la parte derecha, acá está, ¿no? En la parte derecha aparece disposición horizontal 1. Como aparece disposición horizontal 1, me voy a sus propiedades. Aquí sigue apareciendo el nombre, disposición horizontal 1 en propiedades, ¿no? Y lo que yo necesito es, primero, que esto se muestre en el resto de la pantalla. Entonces, para eso, en la parte donde dice ancho, voy a seleccionar y voy a escoger ajustar al contenedor. Pongo ajustar al contenedor y luego aceptar. Ahora, eso me permite que yo pueda expandir cualquier elemento en toda la pantalla, ¿no? Y cuando yo vaya trabajando con diferentes pantallas de celular en diferentes tamaños, igual van a poder hacer ese procesado. Para eso es para lo que me sirve ajustar al contenedor. Ahora, el alto, también puedo ponerlo a ajustar al contenedor. Pero si hago eso, fíjense, me muestran todo esto, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo un elemento más abajo de esa imagen? Entonces, ya no podría utilizarlo. Entonces, por eso, es recomendable que el alto simplemente lo dejen en automático y el ancho ponemos a ajustar al contenedor, ¿no? Entonces, recapitulemos. ¿Qué hice? He sacado una disposición horizontal, he seleccionado esa disposición horizontal y luego en ancho puse ajustar al contenedor. Una vez que seleccionan, tienen que poner aceptar. Porque si no ponen aceptar, no se va a modificar. Entonces, ya está generado esto. Y lo último, necesito que los elementos que van a estar dentro de esta disposición aparezcan al centro. Entonces, ¿cómo se hace eso? Acá en la parte de propiedades, disposición horizontal, lo pongo en centro. Disposición vertical, centro. Y por último, ven que hay un fondo plomo. No quiero que aparezca ese fondo plomo, que aparezca un fondo transparente. Entonces, acá donde dice color de fondo, hago clic y voy a seleccionar ninguno. Y ven, ya está el fondo en transparente. Eso sería todo, ¿ok? Vayan trabajando. Me confirman cuando esté ahí, cuando lleguen ahí. Y ven, ya está el fondo. Yo ya hice esa parte de lo de la etiqueta. Bueno, la etiqueta no todo. ¿Ya lo tienes todo, Yaret? Sí. Muy bien, Yaret. Enseguida continuamos. Les demos un espacio a que nos confirmen por lo menos dos chicos más. Y continuamos. Y a ver. Voy a verificar el chat. Tal vez aquí en el chat decía, ok, positivo. Ya tengo uno más. Ya tenemos tres. Nuevamente, ¿no? ¿Qué hice? Por lo general, esta interfaz de usuario aparece así, ¿no? Esto aparece de esta forma. Entonces, ¿de dónde sale esta disposición? Van bajando. Y aquí en la segunda pestaña dice disposición. Y esta disposición horizontal simplemente la jalan. Una vez que la jalan, hacen clic ahí. Y en sus propiedades tienen que verificar que diga esto, ¿no? Disposición horizontal 1. Lo cambian al centro. Hacen clic. Centro. Disposición vertical centro. Color de fondo. Ninguno. Por defecto aparece negro. O bueno, aparece por defecto el nombre. Igual aquí ponen ninguno, que es el primero. En alto lo deja normal. Y en ancho, ajustar al contenedor. Ajustar al contenedor y aceptar. Luego vamos a hablar para qué sirven esas otras dos opciones. No se preocupen. Vamos a ir viendo todo eso el día de hoy. Luego, una vez que tenemos esto, muy bien, ya está. Lo siguiente que yo tengo que hacer es simplemente integrar la imagen. Entonces, lo único que voy a hacer es presionar la imagen. Y la voy a jalar aquí al centro. Y si lo han hecho correctamente, les tiene que aparecer lo mismo que a mí. La imagen está aquí exactamente al centro, ¿no? Este ícono de imagen está al centro de todo el recuadro. O bueno, dentro de ese rectángulo, ¿no? Y el rectángulo es transparente. Nada más. Entonces, hasta ahí ya tenemos parte de nuestro diseño. Pero nos falta algo más. Nos falta integrar lo más importante de toda la aplicación, lo cual es el Bluetooth. Para integrar el Bluetooth, simplemente se van acá en la parte izquierda y buscan la pestaña llamada Conectividad. Hacen clic en Conectividad y seleccionamos Cliente Bluetooth. Y lo jalamos al centro de la pantalla. Una vez que seleccionan esto, han visto que no se muestra en la pantalla. ¿Por qué no se muestra en la pantalla el cliente Bluetooth? Esto sucede debido a que nosotros, por ejemplo, no podemos tocar el Bluetooth, ¿cierto? El Bluetooth es una comunicación que pasa por el aire, es decir, de manera inalámbrica. Entonces, tú no lo puedes tocar. Por esa razón, aparece el dispositivo. No aparece acá en la pantalla, pero sí aquí abajo. Como componente no visible. Entonces, ya lo tenemos el Bluetooth. Y fíjense algo interesante. Acá en la parte de componentes, sigue apareciendo. Selector de lista 1, botón 1, botón 2, disposición, imagen, cliente Bluetooth. Cuando ustedes ya se dedican a realizar aplicaciones móviles, algo que tienen que tener muy en cuenta es que tienen que empezar a etiquetar cada uno de los elementos que tienen. Porque eso les ayuda a que la programación sea mucho más sencilla de sus aplicaciones. Si ustedes no las etiquetan, no van a saber a qué elementos se están refiriendo. Tal como hacíamos en Arduino. Por ejemplo, en Arduino, para etiquetar lo que utilizamos son las variables, ¿no? Entonces, a través de las variables sabemos qué pin estamos utilizando, qué función va a tener y demás. Además, acá se hace lo mismo, solo que en vez de llamarle variables, se le llama ID o ID, ¿no? Que va a tener un número o un valor específico durante la aplicación, ¿no? O mientras esté funcionando la aplicación. Entonces, lo que yo voy a hacer es cambiarle el ID a todos estos, ¿no? Que no aparezca botón 1, botón 2, disposición, imagen y demás. Voy al primero. Hago clic acá en el primero. Y en la parte de componentes, me voy a la parte de acá abajo donde dice cambiar nombre. Y en cambiar nombre simplemente le voy a poner selector, aceptar. Nada más. Una vez que hacen eso, acá ya aparece, ¿ves? Selector, aceptar. Para el botón voy a hacer lo mismo. El botón que se llama encender. Entonces, selecciono en el botón, pueden seleccionarlo acá en la parte de componentes o aquí en la parte de diseño, en cualquiera de las dos. Entonces, selecciono aquí el botón y simplemente lo voy a llamar encender. Paso al botón número 2, lo mismo. Botón número 2, cambiar nombre, apagar. Paso al siguiente. Disposición horizontal, cambiar nombre y le vamos a llamar a este repositorio. La imagen, no hay mucho problema, pero a ver, ya por si acaso le cambiamos a que sea solo imagen. El cliente Bluetooth que se llame solo Bluetooth. Ok. Una vez que tengan eso, me confirman para continuar. Creo que alguien está ingresando. Perdón. Ya, acá está, ¿no? Entonces, una vez que tienen el selector... ¿Cómo es para poner el repositorio? Ya, nuevamente, mira. Haces clic en el elemento. Y acá abajo hay un botón que dice cambiar nombre. Seleccionas cambiar nombre y donde dice nuevo nombre, escribes el nuevo valor. Digamos, ahora yo le quiero llamar repositorio. Entonces, una vez que seleccionas, pones aceptar. Y ves, ya se cambió. Entonces, lo voy a volver a cambiar al valor que les he dicho, que era solo repositorio, ¿no? Y aceptar. Listo. Y eso hacen para cada uno de los elementos, tienen que hacer el mismo proceso. Entonces, en sus pantallas, igual tiene que aparecer selector, encender, apagar, repositorio, imagen, YouTube. Ya, no se olviden silenciar sus micrófonos si es que no estamos virtiendo opinión. Ya. Ya saben, una vez que culminen, me avisan para que pueda continuar. Me confirman tres personas y continúo. Yo ya. Yo ya. Gracias. Dos. Ya. Último minuto para que puedan acabar los que faltan, ¿no? Estoy tratando de hacerlo lo más lento posible, lo más entendible, paso a paso, para que no haya dudas. Pero, por si acaso, entonces igual, si se retrasa, me van comentando, me van indicando, ¿no? Ya. Ahora, en lo que van terminando, cuando ustedes crean aplicaciones móviles, tienen que empezar a ver no solo la forma que va a tener, sino ya tienen que adentrarse más hacia el diseño de la aplicación. ¿A qué se refiere con eso? Tienen que ver cuáles son los colores que pueden generarse, que sean buenos combinar, que no sean mochillones, que no haya mucho contenido en la pantalla para que pueda ser de total acceso al usuario, ¿no? Entonces, al crear la aplicación, ustedes tienen que ver, no como desarrolladores, sino como el cliente, es decir, en este caso, como aquella persona que va a utilizar la aplicación. ¿Cómo les gustaría que sea? ¿Qué les gustaría que haya en la aplicación como tal y demás, no? O qué opciones habría. Entonces, para eso, lo primero que pasa acá es este problema. Si yo ahorita creo la aplicación, todo el tiempo va a aparecer esta barra que dice Scream 1, lo cual no es bueno para el diseño, ¿no? Porque va a aparecer esto, va a interrumpir en la pantalla, entonces no es conveniente. Vamos a borrar ese Scream 1. ¿Cómo se hace eso? Me voy aquí en la parte de componentes al primer elemento, que dice Scream 1. Hago clic en Scream 1. Una vez seleccionado eso, acá en propiedades tiene que aparecer ese nombre, ¿no? Es que acá en el final hay una opción llamada Title VZIP. A este Title VZIP hacen clic en el check. Ya no hay el check. Vuelven a la pantalla y ya no va a aparecer esa barra. Como ya no les aparece la barra, entonces estamos ya yendo por buen camino, ¿no? Porque ya el diseño está mucho mejor. Muy bien, ya lo tenemos. Y esto es lo que vamos a ir cambiando, ¿no? Estos valores. Listo. Ya tenemos eso. Entonces, ahora hay que empezar a darle los elementos, ¿no? Que tiene que tener nuestra aplicación. Porque acá decía, no decía texto para selector según el diseño, ¿no? Hay que poner seleccionar dispositivo. Entonces, voy a hacer clic en mi selector. Voy a hacer clic acá en este selector. Y en las propiedades, de la misma forma, voy bajando hasta el final. Y en el final hay una opción llamada Texto. Voy a borrar este texto. Lo marco todo. Y voy a escribir, seleccionar dispositivo. Y Enter. Una vez que hagan ese Enter, acá arriba ya tiene que aparecerle seleccionar dispositivo. Entonces, ¿qué hice? Nuevamente. Presiono en el primer elemento, que es el selector. Verifico que estoy acá en el selector. Propiedad de selector. Muy bien. Bajo hasta el final. Donde dice Texto. Cambio y escribo. Seleccionar dispositivo. Y ya lo tenemos. ¿No? Entonces, por defecto, acá dice que la posición de ese texto va a estar al centro. Lo cual está bien. Yo quiero que esté ahí al centro. No quiero que esté ni a la izquierda ni a la derecha, sino exactamente al centro para que haya espacios del botón. Ya lo tengo, el seleccionar dispositivo. Listo. Una vez que tenemos eso, ahora yo quiero que sea de otro color. Vamos a ver otros atributos ahora del botón. O bueno, del selector. Entonces, hago clic en el selector. Y acá donde dice color de fondo, pueden cambiarlo. Hago clic en color donde dice por defecto, en este recuadro negro. ¿Y qué pasa si no les gusta ninguno de estos colores? Se van a Custom. Y este triángulo blanco lo llevan hasta arriba. Y ya tienen todos los colores. Entonces, seleccionan. Ahí van moviendo esta burbujita. La mueven el color que a ustedes les guste. Y lo seleccionan. Digamos, yo quiero este color. ¿No? Y pongo Hecho. Tienen que poner Hecho. Porque si ponen Cancelar, no se va a generar. Clic en Hecho. Y ven, ya ha cambiado el color. Una vez que ya tienen el color, le voy a poner igual, negrita. Para que se note mejor. Ya tiene negrita. Pueden ponerle cursiva si quieren. Si no, no. Por ahora yo, sin cursiva, está bien solo con negrita. Y el tamaño lo voy a agrandar. Ahorita dice que está en tamaño 14, ¿no? Pero le pongamos por lo menos un tamaño 18. Que sea más visible. Y ya se ve mejor, ¿no? Tamaño 18. Y el tipo de letra. Entonces, en el tipo de letra, si quieren, pueden cambiarle. Por defecto es Serif. Ah, no. Perdón. Por defecto es Sans Serif. Pueden cambiarlo si quieren a Serif. Pueden cambiarlo a Monospace. Es indiferente. Es depende de cada uno de ustedes el diseño, ¿no? Y luego, a ver, ¿qué más puedo hacer acá? Puedo cambiar igual el color de ese texto. Este texto ahorita es negro, ¿no? Puedo cambiarlo, digamos, a ver, acá voy a poner en color de texto a blanco. Lo pongo en blanco. Pero fíjense, si lo pongo en blanco y mi fondo es claro, se pierde, ¿no? No es conveniente. Entonces, una regla del diseño, cuando trabajemos con fondos claros, las letras tendrían que ser oscuras para que realce, ¿no? O para que se muestre. Entonces, voy a seleccionar acá, negro. Otro color que ustedes vean que vaya acorde a su botón, ¿no? Y ya está. Ya tengo seleccionar dispositivo. Listo. Nada más. Entonces, enseguida vamos a pasar a estos dos. Pero antes de eso, voy a seleccionar este botón, este segundo. Y lo voy a borrar el texto. Solo lo voy a borrar. Acá donde dice texto, lo borro. Enter. Lo dejo así vacío. Este segundo lo mismo. Lo borro. Enter. Y acá está, ¿no? Si lo han hecho correctamente, tiene que aparecerles así los dos recuadritos vacíos. ¿OK? Vamos haciendo. Y ya saben, a la tercera persona que me confirme, continúo. Yo ya. Gracias. Gracias. Muy bien, Jared. Esperemos a dos más que nos confirmen. Bueno, pero están confirmando por el chat demo. A ver, vamos viendo. Ah, ya, perfecto. Orlando ya está. Ramiro. Posible. Muy bien, entonces, continuemos. OK. Ahora, aquí es donde ya ingresan nuestras imágenes, ¿no? Las imágenes que hemos descargado, que les decía, de recursos, es las que las vamos a ingresar acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, voy a ir a donde está mi carpeta descargada. Luego voy a limpiar esta pantalla. Pero acá está, ¿no? Recursos, que está en un RAR. Voy a abrirlo. Acá están todos los elementos. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a hacer, voy a crear una nueva carpeta para que esté ahí y no se desparrame por todo lado. Entonces, en esta nueva carpeta igual le llamemos recursos. No es indiferente el nombre, no hay problema. Lo que necesitamos son los elementos que están dentro de recursos. Entonces, esto de recursos, con clic derecho, lo llevo a la carpeta y lo suelto con el clic derecho y va a aparecer esta pantalla emergente, ¿no? O este menú desplegable. Y aquí selecciono, extract here, si es que están en inglés o si está en español, es traer aquí. Y entro a la carpeta. Y ya está, miren. Tengo acá el ícono, LED encendido, LED apagado, ON y OFF. Estos cinco elementos los voy a utilizar en esta aplicación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a subir estos elementos. ¿Cómo se suben los elementos? Vengo acá. Aquí abajo donde dice medios, sobre la misma fila de componentes, bajo a donde dice medios y escribo, o bueno, selecciono subir archivo, seleccionar archivo y voy a seleccionar la carpeta, ¿no? Donde estaba mi carpeta se llamaba recursos, si no me equivoco, ¿no? Acá está recursos y voy a seleccionar los elementos. Entonces, tengo aquí ícono. Lo único malo es que hay que subirlo uno a uno, ¿no? Entonces, subo, aceptar, ya está. Otra vez, subir, seleccionar archivo. Como ya he seleccionado esa carpeta, directamente va a ir ahí. LED A, aceptar. Subir archivo, seleccionar archivo. LED P, aceptar. Y hacen el mismo proceso para cada uno de los elementos, ¿no? Seleccionar archivo, ahora ya me falta off. Abrir. Aceptar. Subir archivo, seleccionar archivo. Y el último que me falta es on, ¿no? Abrir y aceptar. Si todo fue hecho correctamente, acá en medio tienen que aparecer los cinco elementos, las cinco imágenes, con su extensión, icono.png, que me va a servir para generar el ícono. LED A, que va a aparecer cuando el LED esté apagado. LED P, que va a aparecer cuando el LED esté prendido. Off, cuando lo presionemos off. On, cuando presionemos on. ¿No? Eso se van a reemplazar enseguida en los botones. Yo ya hice eso, por ejemplo, de ver las imágenes, los cuadritos por imágenes. Pero el problema es que cuando inserto la imagen sale muy grande, como que ocupase todo el teléfono. Esas configuraciones las vamos a hacer igual enseguida, no te preocupes. Ya, entonces, vayan completando, por favor, los que faltan sus imágenes y enseguida continuamos. Ya. Ahora les voy a dar un par de minutos. Yo creo que con eso ya van a acabar. No, yo creo que estaba tratando de hacer lo mismo, de insertar la imagen, pero es cierto, se sale por toda la pantalla. Por eso, ya les dije, esperen, no se adelanten, van a trabajar conmigo. ¿Ok? Ya. Una vez que tenemos ahí, ya están las imágenes. Voy a verificar si es que ya han acabado. Creo que hasta ahorita dos ya acabaron. Me confirman si alguien más acabó. Hasta ahorita tengo ya a Jared y Alberto, que están siguiendo. Una confirmación más y continuamos. ¿Ok? A ver quién más me avisa. Voy a estar igual atento al chat. Bro, ya confirmaron dos por el chat. Listo, tengo a Ramírez. Ya, muy bien. Gracias, Jared. Jared, como tú estás al tanto del chat, igual me avisas, por favor, cuando ya se supere los valores. Bueno, así no estoy cambiando de pantalla a pantalla. Me das ese apoyo. ¿Ok? Por esta clase. Gracias. Ya. Entonces, una vez que tengo esto, lo primero que voy a hacer es cambiar estos botones por imágenes. Entonces, voy a ir al primer botón. Y acá, ¿cómo se cambia la imagen? Fíjense, estoy seleccionando el primer botón que se llama encender. Voy bajando en las propiedades. Y ahora voy a seleccionar, en este caso, donde dice imagen. Hago clic en imagen y dice ninguno. Y voy a seleccionar, en este caso, on. Y aceptar. Una vez que pongo on y aceptar, fíjense, se muestra en toda la pantalla, lo cual no es conveniente. Hay que darle un tamaño específico para que se cambie y se muestre acorde a lo que yo quiero. Entonces, sigo acá. Sigo aquí en el on, ¿está bien? Y ya, atiendan por favor. Y una vez que sigo acá, ya está acá la imagen. Lo siguiente que hago es aquí donde dice ancho. Voy a seleccionar acá donde dice píxeles y voy a poner 50 y aceptar. En alto y ancho hago lo mismo. Píxeles, 50 y aceptar. Y ven, ya se ha cambiado el tamaño. Ya está en un tamaño más acorde con el cual yo puedo trabajar. Nuevamente, a ver, no quiero a 50, es muy pequeño. A ver, lo pongamos a unos 65. Sí, yo creo que con eso va a estar mucho mejor. 65, aceptar. Ya está. Igual, en ancho 65. ¿Por qué hago esa modificación en ancho y alto? Porque recuerden que ahora, por ejemplo, esta imagen es una imagen redonda. Por ende, el diámetro en X y en Y tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces, por esa razón, lo mismo. Hago para este segundo, entro acá al segundo elemento, selecciono imagen y voy a seleccionar ahora off. Aceptar. Se va a generar tamaño real o tamaño grande. No hay problema. Y lo vuelvo a modificar. Ajustes a 65 estamos trabajando, ¿no? 65 pixeles. Entonces, pongo 65. Aceptar. Y acá en ancho de la misma forma. 65, aceptar. En lo que van haciendo eso, les explico para qué sirve el percent, que serían los porcentajes. Si ustedes trabajan acá con porcentaje, este porcentaje se adecua al tamaño de la pantalla. Es decir, si ustedes quieren que trabaje a un 33%, entonces el tamaño va a ser de un 33% de toda la pantalla, si es que lo vemos al 100%, ¿no? Entonces, no es conveniente. Sugiero trabajar con los datos acá. Y ya lo tenemos, ¿no? Entonces, yo voy a presionar acá. Cuando yo presione este botón, va a cambiar esta imagen por un LED encendido. Y va a mandar un valor al Arduino para que se encienda el LED. Si selecciona este otro, va a mandar un valor de apagado para que se apague el LED, ¿no? Entonces, vayan completando eso, por favor, y enseguida continuamos. Yeret, me avisas cuando se supere las tres personas, ¿ok? Ok, ya vamos, ¿no? Una consultita. Dime. Cuando dices de porcentaje, por decirte, pones 33%, ¿se refiere, digamos, tanto si abro en celular o abro en tableta, respecto a ambos va a utilizar el 33% del tamaño de la pantalla? Claro que sí. Se va a redireccionar a cualquier tamaño, ¿no? Sea un celular de 240 por 320. Gracias, Yeret. De 320 por 240, una pantalla más grande. O, por ejemplo, en el caso de esta, estábamos trabajando, la que se muestra aquí es una pantalla de 505 por 320, la cual, por lo general, es un tamaño usual que se maneja en la mayoría de los celulares, ¿no? Entonces, tranquilamente va a dar y se va a redireccionar, ¿no? Ok, gracias. Ok. Listo, entonces, ya están hasta ahí. Gracias. Sí, Yeret, ya escuché. Gracias, Yeret. Entonces, ahora, lo siguiente que vamos a hacer es generar las imágenes, ¿no? Bueno, ya está esta parte del diseño. Acá no necesitamos nada más. Simplemente ahora vamos a programarlo. Entonces, ¿por qué hemos hecho esos cambios de los IDs? Lo van a ver a continuación. Entonces, subo aquí arriba, en esta franja de color verde, y me voy acá a la parte de bloques. Hago clic en bloques. Y aquí se va a mostrar todo lo que vamos a programar. Es ahí donde debemos hacer la magia, por así decirlo, ¿no? A mí no me muestran ninguna de esas crucecitas chiquitas. ¿Dime? A mí no me muestran esas crucecitas chiquitas. Ah, es diferente en cuanto al navegador que estén utilizando. Si están utilizando Google Chrome, creo que en Google Chrome solo aparece una pantalla en blanco. Pero no afecta en nada. ¿No? Igual, no se preocupa. Yo estoy usando Microsoft Edge. Igual es lo mismo. En cambio, en el mío, por ejemplo, sí aparece en el, bueno, en este, en el Brave. Pero, como les dije, no afecta en nada lo que vamos a programar. ¿Ya? Entonces, vamos yendo. Ok. Entonces, ¿para qué me servía ponerle un identificador? Para que cuando nosotros veamos, por ejemplo, acá en la parte izquierda donde dice bloques, ya aparecen esos nombres. ¿Ven? Selector, encender, apagar, repositorio, imagen, Bluetooth. Para que ya sepa a qué elemento me estoy refiriendo. Al hacer eso, al ponerle un identificador, ya no necesito tener que ir al diseño, bloques, para saber a qué elemento me estoy refiriendo. Yo ya sé que este se llama encender, este se llama apagar. Fin. Nada más. Entonces, en base a eso hay que trabajar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy primero a selector. Lo que va a encargarse de realizar la aplicación es, primero, crear una lista de dispositivos sincronizados. Y una vez creada esa lista de dispositivos sincronizados, conectarse con el dispositivo que yo escoja. Entonces, para hacer eso, hago clic aquí en selector y voy a jalar el bloque llamado, ¿cuándo selector antes de selección ejecutar? Y lo pongo aquí adentro. Vuelvo a hacer clic en selector y ahora saco, ¿cuándo selector después de selección ejecutar? Y lo pongo aquí abajo. Ya está, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cuándo selector antes de selección ejecutar? Y en la parte de aquí abajo, ¿cuándo selector después de selección ejecutar? Entonces, este primer bloque que está acá es el que me va a permitir crear esa lista de dispositivos sincronizados que tenemos en el celular. Por ejemplo, cuando ustedes activan su Bluetooth y van buscando un dispositivo, les muestra una lista, ¿verdad? De los que se han emparejado o se han sincronizado. Esa misma lista vamos a hacer que aparezca en la aplicación. Y para eso me sirve este bloque de acá. Lo siguiente, vuelvo a selector y ahora de selector voy a sacar el elemento llamado poner selector elementos como. Poner selector elementos como, que es en color verde oscuro. Lo ingreso aquí adentro. Vuelvo a hacer clic en selector y ahora voy a buscar poner selector selección. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si no encuentran? Por ejemplo, yo lo tengo aquí, ¿no? Pero a veces ese bloque se va perdiendo. Pero si pasas eso, hay otra forma de encontrarlo y hacerlo más rápido. Y es de esta, miren. En este bloque verde, voy a hacer clic derecho. Duplicar. Lo voy a bajar acá. Y aquí donde dice elementos, voy a hacer clic. Y acá voy a seleccionar el que me pide, ¿no? Selección. Es más rápido, más cómodo. Y ya lo tenemos acá adentro. Me aparece con una X. Ambos me aparecen con una X. ¿Por qué aparece eso? Porque ahorita no estoy conectando con nada. Dependiendo al navegador que utilicen, les va a aparecer o no les va a aparecer esta X, ¿no? Puede que no les aparezca en algunos navegadores como tal. En el caso mío sí aparece, ¿no? Pero si no aparece, igual no hay problema. Porque no va a afectar a la programación ya que todavía no la hemos terminado. ¿Listo? Entonces, una vez que tengo eso, muy bien. Ahora acá tengo que hacer que seleccione esos elementos. Pero esos elementos van a estar a través del Bluetooth. Entonces, voy a hacer un llamado al Bluetooth. Entonces, voy buscando acá en la parte izquierda el Bluetooth. Y acá abajo está, ¿no? Después del repositorio, imagen Bluetooth. Hago clic en Bluetooth y de Bluetooth voy a buscar el bloque de color lila que se llama llamar Bluetooth, conectar dirección. Es el segundo bloquecito de los lilas. Llamar Bluetooth, conectar dirección. Y lo voy a conectar acá con el primero, ¿no? A ver. Ah, perdón, perdón. Lo voy a conectar acá con el segundo. Listo. Ahora sí. Pero para mí no me deja con ninguno de los dos. Tienes que ponerlo, llamar Bluetooth, conectar dirección con poner selector, selección. ¿Cómo? Fíjate, mira, acá ya lo conecté. Para poder conectarlo, lo acercas acá como si fuera un rompecabezas. Y se va a conectarlo. Sí, era porque estaba en elementos. Claro, ahora sí. Entonces, en este que está de elementos, se supone que aparecen los Bluetooth. O bueno, lo que les decía, vamos a generar eso del Bluetooth. Pero los Bluetooth aparecían con nombres, ¿no? Entonces, hay que seleccionar eso. Tiene que mostrar acá. Entonces, voy a volver a Bluetooth. Y de Bluetooth voy a buscar el bloque que se llama Bluetooth, direcciones y nombres. Y lo voy a ingresar acá adentro. Listo. Ahora sí, ya se ha conectado. Ya se ha cerrado la selección. Al hacer esto, ya estoy creando mi lista de dispositivos sincronizados. Y que estas sean visibles dentro de mi aplicación móvil como tal. Y acá en el segundo, vamos a hacer algo más. Se tiene que conectar con algo acá a la derecha. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Me confirman cuando lleguen hasta ahí para poder continuar. Yo ya. Yo ya. Ya. Me avisas, Jared, por favor, igual del chat, ¿ok? Ya tengo dos. Ya. Orlando y Alberto y yo estamos. Muy bien. Ya. Orlando, Alberto. Esperemos un hito más. Y también es Andrés. Perfecto. Ya. Continuemos entonces. Ahora, una vez que tenemos eso, lo siguiente que tenemos que hacer es cerrar este último bloque. Que se encarga de hacer lo siguiente. Una vez que tengo mi lista, de esta lista que se conecte con el que yo seleccione. Entonces, como se va a conectar con el que seleccione, necesito del selector sacar la selección. Entonces, me voy otra vez a selector y voy a buscar selector selección en verde claro. ¿Qué pasa si no lo encuentro? Ya les dije, me pueden sacar cualquiera de los verdes claros. Entonces, lo pongo acá en el espacio en blanco y acá en el de la derecha hago clic y voy a seleccionar selección. ¿Ve? Selector selección. Más rápido, ¿no? Listo. Ya está. Ya lo tenemos, ¿no? Entonces, una vez que esté eso, simplemente ya hemos creado la primera parte que es la lista de dispositivos sincronizados. Y luego para que se conecte con un dispositivo específico, ¿no? ¿Por qué necesitábamos nosotros tener sincronizado nuestro Bluetooth y lo hicimos eso en clases anteriores? ¿Por qué? Más que todo para que cuando yo ingrese a través de la aplicación pueda encontrar ese Bluetooth sincronizado a través de esa lista, ¿no? Para eso me sirve. Entonces, lo siguiente. Vengo acá. Ahora voy a ingresar un rato al diseñador. Cuando yo ingrese por primera vez a la aplicación, cuando yo ingrese por primera vez a esta aplicación, tiene que aparecer la imagen del LED apagado. Sin que yo haga nada. Tiene que aparecer apagado. Entonces, eso vamos a programar ahora. Entonces, vuelvo aquí a los bloques. Y acá voy a subir un poco. ¿Y dónde va a aparecer la imagen? En este recuadro. Y este recuadro se llama repositorio. Entonces, voy a hacer clic acá en repositorio. Y voy a poder seleccionar este que dice poner repositorio visible como. Debe haber visible como. Debe haber poner repositorio visible como. Y acá arriba lo voy a dejar por ahora. Poner repositorio visible como. ¿Verdadero o falso? Entonces, en este caso tiene que estar activo. Entonces, voy a poner verdadero. Voy a lógica. No se olviden, por favor, sus micrófonos. Gracias. Lógica. Saco cierto. ¿Qué significa verdadero? ¿No? Entonces, poner repositorio visible como cierto. Eso significa visibilizar el repositorio. Nada más. Pero, yo tengo que indicar que esto suceda cuando se inicialice la aplicación. Bueno, cuando ingrese a la aplicación. Entonces, para eso voy a control. Tendría que estar acá. ¿Dónde está? Está acá. Entonces, en Scream 1. Hago clic en Scream 1. Y de Scream 1 voy a subir acá arriba. De acá hay 1. Que dice, miren. Cuando Scream 1 inicializar, ejecutar. Ese voy a sacar. Entonces, cuando Scream 1 inicial ejecutar. Poner repositorio visible como. Listo. Ya va a estar visible. Pero quiero que esté visible con la imagen del LED apagado. Entonces, eso tengo que indicar igual. Como estoy trabajando con una imagen. Ahora me voy acá a Imagen. Hago clic en Imagen. Y de la imagen voy a sacar. Poner imagen foto como. Y lo pongo acá adentro igual. Poner imagen foto como. ¿Cómo va a estar esa imagen? ¿Cómo va a estar esa imagen? ¿Con qué foto? Es decir, ¿con qué elemento? En este caso, tiene que estar con LED apagado. Que sería LED A.png. Entonces, para generar eso. Voy a texto. Aquí en la parte de bloques. En el primero que hice texto. Este es lila. Me voy hasta arriba. Saco el primer elemento. Este que está vacío. Y aquí voy a escribir. LED A.png. Cuando trabajo acá. Sí o sí tengo que indicar la extensión. Si digamos mi extensión fuera de esta forma. Digamos P.ng. Así en mayúsculas. Tienen que poner de la misma forma. Pero en este caso está en minúsculas. Entonces, por eso lo estoy poniendo en minúsculas. Ay, perdón. P.ng. Listo. Lo siguiente. ¿Cómo sé la extensión del elemento que estoy subiendo? En la parte izquierda. Se van hasta la parte izquierda. Al final. Acá donde dice medios está. Miren. Icono LED A. LED P. Off. On. Y la extensión. Entonces, ese nombre pone. Entonces, ¿qué es lo recomendable al crear una aplicación y tener que generar imágenes? Que sus imágenes tengan nombres cortos. Entonces, ¿qué pasaría si digamos el nombre de la imagen fuera algo así? Tendrían que escribir todo eso. Lo cual no es conveniente. Entonces, si este fuera el nombre de su imagen. Simplemente ustedes lo renombran, ¿no? Antes de subirlo a la aplicación. Lo renombran y le llaman un nombre con el cual ustedes se acuerden o les sea más fácil. Listo. Ya está. Fin. ¿No? Entonces, eso es lo que yo hice. Acá ya tengo LED A.png. Ya lo tenemos. Y ahora, cuando yo presione el botón, cuando yo presione el botón de encendido, es decir, cuando yo presione este botón, tiene que mostrar aquí el LED encendido y tiene que mandar un dato al Arduino. Cuando yo presione este otro, tiene que cambiar esto a una imagen del LED apagado y mandar otro dato al Arduino. Entonces, para eso, hago lo siguiente. Voy a bajar acá un poquito más y aquí voy a seleccionar ahora encender, el botón encender. Hago clic en encender y de encender saco este primer elemento que se llama cuando encender, clic ejecutar. Y lo pongo acá abajo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo presione el botón, va a mandar un dato. Eso quiere decir. Entonces, cuando yo presione el botón, ¿qué dato va a enviar? Vamos a irnos un poco más hacia el lado de el ejercicio que hicimos en la anterior clase. Hemos hecho que encienda con la A y que se apague con la B. Vamos a trabajar con los mismos datos. A ver qué tal. Entonces, voy a ir ahora a cuando yo presione esto, tiene que enviar un valor. ¿Por dónde va a enviar el valor? Por nuestro Bluetooth. Entonces, vuelvo acá y voy a buscar Bluetooth. Selecciono Bluetooth y en Bluetooth voy a buscar el bloque lila que se llama llamar Bluetooth, enviar texto, texto. Que casualmente es el último bloque de los lilas, este ultimito. Llamar Bluetooth, enviar texto, texto. Y lo voy a poner acá dentro del encender. Ya está dentro del encender. Entonces, aquí yo tengo que enviar un valor. ¿Cuál va a ser el valor que voy a enviar? La A minúscula. Entonces, hago clic acá en texto. Nuevamente, subo hasta arriba. Acá en texto, fíjense en los integrados, texto. Subo hasta arriba. Saco el primer bloque. Y aquí adentro voy a escribir solo A. Nada más. Ya lo tenemos. Y voy a hacer el mismo proceso para el segundo botón. Pero antes. Ya estoy enviando el dato. Pero también tiene que cambiar la imagen. Entonces, una forma de no tener que generar nuevamente la imagen puede ser esto. Miren. Acá, a este que dice poner imagen foto como. Le voy a hacer clic derecho. Duplicar. Lo voy a bajar. Lo conecto dentro del encender. Y cuando yo presione encender. Que ahora llame a LED P. Nada más. Ya está. Encender. Llama a LED P. Y si yo presiono apagar. Llama nuevamente a LED A. ¿No? Entonces, ahora tengo que hacer el mismo proceso para apagar. Ahora, existe lo siguiente. Tengo que ir a apagar. Saco cuándo apagar, ejecutar. Llamar, enviar texto, texto y demás. Muy complicado. Mucho tiempo. Vamos a hacerlo de la manera fácil. Se van acá. Donde dice cuándo encender, clic ejecutar. Clic derecho. Duplicar. Y se va a duplicar toditos los elementos. ¿Ven? Todos los bloques duplicados. Y ahora, acá en este segundo. ¿Por qué me aparece esta X? Porque al igual que en Arduino, no puede haber variables del mismo nombre que hagan diferentes procesos. Si voy a hacer varios procesos con una sola variable, lo pongo en el mismo bloque. Entonces, ahora estoy trabajando con apagar. Hago clic aquí en encender y selecciono apagar. Nada más. Y ya está. Pero no me había dado cuenta de que uno puede apilarlos. Sí, puedes hacer eso. ¿Ok? Tengo que mandar ahora la B. Nada más. Y aquí también tiene que cambiar, ¿no? Ya no es LED P de prendido, sino es LED A de apagado. Fin. No, ya entendí. Vamos a usar los mismos protocolos que la clase anterior. Sí. Ok. Entonces, ya tenemos la aplicación. Eso es todo. No necesitamos programar nada más. Solo hay que generar ahora el query. Entonces, yo voy a ir haciendo mi virtualizador. Mientras tanto, ustedes pueden... Ah, no. Antes, me falta algo más. Me estaba olvidando. El ícono. Una de las partes más importantes. Entonces, les voy a dar un minuto más para que puedan acabar esta parte de los bloques de la encender y apagar. Me confirman y paso a lo siguiente, ¿no? Yared, ya sabes. Por favor, me das apoyo y me ayudas con los que ya están. Dime, Yared. Una pregunta. ¿Vamos abriendo el video? Todavía no. Yo voy con usted, así que yo siempre lo tengo listo. Muy bien. Ya me confirmas de los demás chicos, por favor. Que haya por lo menos cuatro que hayan acabado. Cinco. Así probamos con esa cantidad. Sería conveniente que todos acaben o estén yendo a la par, ¿no? Gracias. 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 Dice ninguno. Dice ninguno. Hago clic y voy a seleccionar icono PNG. Aceptar. Listo. Ya tengo mi aplicación. Eso es todo. En cuanto a la aplicación, voy a generar ahora el query. Vayan generando su query. Si es que no tienen el, si es que no han logrado culminar la aplicación conmigo, igual pueden generar, pueden escanear este query que va a aparecer en la pantalla, que es la que yo hice en este momento. Para que lo puedan probar igual con sus aplicaciones, con sus circuitos, ¿no? Como tal. Entonces, enseguida voy a activar yo mi virtualizador. Prof, ¿cómo lo descargamos en el celular? Ya. Les había pedido que descarguen en su celular la aplicación i2 companion, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes tienen, claro. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es primero van a generar. Van acá a generar y seleccionan generar query o query para el APK. Una vez que hacen eso, les va a aparecer esta imagen cuando termine de cargar. Muy bien. Esta imagen que les aparece acá. Entonces, ahorita yo voy a activar mi, voy a activar ahora sí mi virtualizador para que vean cuál es el proceso para que lo puedan. El nombre es para el código QR. Nuevamente, generar. Después de generar, escribes o, bueno, seleccionas el que dice generar QR para crear la aplicación, que es el primerito. Entonces, una vez que hagas eso, va a ir cargando y se va a generar o va a aparecer tal como en el mío, ¿no? Entonces, yo voy a entrar a mi virtualizador para que puedan ver lo que estamos haciendo o el proceso que yo estoy siguiendo. Y lo mismo ustedes tienen que hacerlo desde sus celulares. OK. Entonces, estoy ingresando. Ahora sí, con eso ya tendría que ingresar y vamos a verificarlo, ¿no? Entonces, ya estoy aquí en mi virtualizador para poder visualizar lo que estoy haciendo en mi celular. Y voy a ingresar acá a mi, en este caso, compartir pantalla, ¿no? Tengo que ver mi pantalla de manera remota. Entonces, voy a acceder, a acceder, campana, ¿no? Eh, duplicar pantalla. Esta sería la que necesito por ahora, ¿no? Entonces, ya va a ir generándose lo de mi pantalla. Y acá les voy a mostrar cuál es el proceso que estoy siguiendo. OK. Existen diferentes virtualizadores. Yo estoy utilizando esto solo para mostrarles. Ustedes vayan haciéndolo en vivo, ¿ya? Y en lo que va cargando, si gustan, pueden escanearlo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? Tienen que entrar a App Inventor desde su celular. Es decir, a la aplicación de App Inventor que se llama i2 Companion. ¿No? Entonces, estoy acá. Esto lo voy a sacar. Así se ve mejor. Ahora sí, ¿no? Acá voy a buscar la aplicación que les decía. Bien. Entonces, voy a ir hacia acá. Debe estar aquí. Y ahí lo tenemos, ¿no? Meet i2 Companion, que es la que yo había descargado y les pedí que lo descarguen del Play Store. Ingreso. Una vez que ingreso, me da dos opciones. Conectar a través del código, escanear QR. Van a seleccionar escanear QR y escanean la pantalla que tienen, que han generado, ¿no? O el QR que han generado. Si no han logrado seguirme a la par el resto en esto, entonces pueden hacer el escaneo de lo que yo tengo aquí en mi pantalla, ¿no? Igual van a poder descargarlo. Entonces, voy a seleccionar escanear query. Voy buscando. Rob, a mí me sale que Play Protect me bloquea la aplicación. Sí. Enseguida te explico eso, Yaret. Entonces, una vez que tienen esto, lo descargamos. Ahora, por lo general, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes descargan una aplicación que no pertenece al Play Store, les aparece de que no se puede instalar porque es una fuente desconocida, y demás. Entonces, tienen que habilitar la instalación de fuentes desconocidas. Entonces, una vez que lo activan, acá ya va a aparecer. Y fíjense, acá arriba ya apareció la imagen de mi LED. ¿Ven? Aparece el LED, el ícono, selecciono instalar. Les va a decir posiblemente que su aplicación, fíjense, por ejemplo, aquí me dice, miren, Play Protect bloqueó la instalación. Aceptar. Entonces, yo voy a poner instalar de todas formas. ¿Por qué hace eso Google Play? Porque como ustedes están creando una aplicación y que no pertenece al Play Store, entonces les va a decir que esa aplicación tiene virus. Pero no puede tener virus porque ustedes la están creando desde cero. No están creando un virus con su aplicación. Solo que eso aparece, este tipo de mensajes te lo manda la Play Store a través de Google para que tú te dediques a crear aplicaciones solo en Android Studio. Por esas razones. Entonces, acá, eso me apareció, miren, ya lo he instalado y dice, ¿quieres enviar la aplicación para que se analice? No, no quiero enviar porque, como les dije, ya la he creado yo. Entonces, no hay problema. Pongo abrir y acá ya está la aplicación. ¿Ven? Seleccionar dispositivo. Tengo los dos botones y lo primero de la imagen, ¿no? Imagen encendida, imagen apagada. Nada más. Entonces, ahora, lo voy a dejar el celular por ahora de lado. Lo voy a minimizar. Y voy a ingresar ahora sí a Arduino, ¿no? Entonces, en Arduino tenemos que hacer la programación del LED. Ya, entonces, si esto ya lo han copiado, entonces, o bueno, ya lo han escaneado desde el... Desde hay dos companion, entonces pueden descargarlo igual, les va a aparecer lo mismo camino. Listo. Ya, entonces, ahora sí, abre en Arduino. En Arduino, ¿qué hay que hacer? Simplemente hay que programarlo. Acá lo tengo. Hay que programar para que funcione esta parte, ¿no? Entonces, a ver. Hay que hacer esto, ¿no? Primero, acá tenemos el circuito del Bluetooth. Como les decía, fíjense, a diferencia del Bluetooth cuando lo hemos hecho por comandos AT, hemos conectado otros pines. Pero estos pines, por defecto, se utilizan para hacer comunicación con Bluetooth. TX, ARX de Bluetooth, TX, ARX, cable cruzado, ¿no? Una vez que tengo eso, GND a GND, 5 voltios a 5 voltios, ¿no? Pero para subir el programa, ya saben, ¿no? Lo van a desconectar los 5 voltios. Una vez subido el programa, lo vuelven a conectar. Y luego estoy conectando aquí un LED con la patita positiva al 13, la negativa al GND. Lo estoy conectando sin resistencia porque lo va a activar la resistencia interna que tiene ese pin número 13. Entonces, no hay problema, ¿no? Si no utilizan un LED, igual no pasa nada porque va a funcionar este LED que está aquí. Y nada más, ¿no? Entonces, ahora dice el ejercicio encender y apagar un LED desde una app móvil a través de Bluetooth. Entonces, vengo aquí a Arduino a programar esa parte. Entonces, lo que hemos hecho es similar a la anterior clase. Entonces, voy a crear aquí una variable a la cual estoy llamando rojo. ¿Dónde está conectado el LED? El cual es el pin número 13. Después... Dime, Yaret. Es que sale un mensajito muy molesto de la aplicación que, aunque uno cierre la aplicación, se queda en la pantalla. Perdón, perdón. Que cuando uno trata de encender un LED y no está conectado a nada, sale un mensajito que, aunque uno cierre la app, dura un poquito para quitarse. Ah, sí. Eso es porque no está sincronizado con el celular, ¿no? Entonces, enseguida van a ir haciendo eso conmigo. No te apresures. Bueno, ya. Entonces, volvemos a donde estábamos. Vamos a ver. He creado mi LED. Que está en el pin número 13. Y ahora necesito mi canal de información. Entonces, para el canal de información, activo el serial. Begin. Al valor por defecto de trabajo de un Bluetooth. 9600 Vaudios. Y luego, un pin mod para el comportamiento del LED, ¿no? En este caso se llama rojo. Que va a ser de tipo output. Nada más. A ver. Me falta algo más aquí arriba, ¿no? Dar. Dato. Vacío, ¿no? Listo. Una vez que tengo eso, ahora me voy al loop. Y en el loop es donde voy a trabajar. Entonces, acá en el loop lo primero que hay que hacer es activar, bueno, verificar en este caso el buffer. Entonces, serial.avible, abro y cierro paréntesis, mayor a cero. Y si es correcto, el dato sea igual a un serial.read. Y después de eso, paso a lo siguiente. Si dato es igual, igual a A era, ¿no? A minúscula, que es con la que estábamos trabajando. Si es igual a A, se enciende LED. Es un digital write de LED, o bueno, que se llama rojo en 1. Listo. Voy a sacar otro más. Si es igual a B, rojo se apaga. Pero para optimizarlo, ya les dije, ¿no? Para que no pase por ambas condicionales todo el tiempo, un else if. Y ya está. Eso es todo de Arduino. No se necesita nada más. Y si se fijan, este código. Una pregunta, ¿en dónde inicializo la variable dato? Acá arriba está, antes del setup. Y si se fijan, muchachos, el código es el mismo del ejercicio 2 de la anterior clase. No estoy inicializando nada en el Bluetooth, porque trabaja sobre el mismo canal de información y no necesito programar nada para dicho Bluetooth. Por lo que les decía, que ya viene programado por defecto dentro del Arduino. ¿No? Nada más. Entonces, ahora, a ver, voy a pasar a subirlo al programa, ¿no? Para subir el programa, recuerden, tienen que desconectar los 5 voltios para que pueda subir el programa sin problemas. Desconectan los 5 voltios del Arduino y suben su programa, ¿no? Entonces, en este momento, yo voy a conectar. Voy a conectar acá mi Arduino. Una vez conectado el Arduino, voy a subir el programa. Entonces, acá pongo subir. Y a ver, le puedo llamar, es indiferente el nombre, Bluetooth LED. Listo. Guardar. Pero me faltó algo, ¿no? Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no estoy indicando la placa de trabajo. Aquí dice Arduino Nano. Yo estoy trabajando ahora con una placa Arduino Uno. Entonces, vengo acá, placa. Arduino Uno. Puerto. Catorce, ¿no? Entonces, va a intentar cargarlo. Me va a dar un error porque ya intentaba, ya estaba ahorita buscando al Arduino Nano como tal, ¿no? Entonces, que termine de hacer ese proceso y enseguida lo vuelvo a subir. Igual no hay problema. Ok. Entonces, ya va a terminar. Y una vez con el proceso hecho, continuamos. A ver. Listo. Ahora sí, dice, no hay respuestas porque he intentado subir a un Arduino Nano, que no hay. Pero ahora sí, al Arduino Uno, 5 voltios desconectado, no se olviden. Muy bien, subido. Ya subió el programa. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ingresar a mi aplicación. Acá estoy en la aplicación. Lo siguiente, ¿no? Acá, cuando yo trabajo con la aplicación, lo primero que tengo que hacer es activar el Bluetooth. ¿No? Entonces, voy a cerrar todo esto. Perdón. Activamos el Bluetooth. Listo. Bluetooth activado. Estoy trabajando ahorita con uno de mis Bluetooth que se llama Nino 05. Vamos a ver que se conecte con ese. Si es que no está sincronizado, lo sincronizo ahorita. Y una vez activado el Bluetooth, van a seleccionar dispositivo. Y aquí buscamos el dispositivo, ¿no? Se llama Nino 05. Acá lo tengo, ¿ven? Conectar. Ya se ha conectado. Si se ha conectado, va a empezar a titilar una vez, ¿sí? Dos veces ya no. Va a prender una sí, dos veces no. Entonces, una vez conectado, indica que ya se puede enviar datos. Voy a mandar on. Se enciende el LED. Off. Se apaga el LED. Lo veamos ahora con la cámara. A ver. Aquí, ¿dónde estás? Quiero verificar acá que se pueda mostrar con mi cámara. Creo que no me permite. Ah, ya. La cámara no soporta tamaño completo, dice. Entonces, bueno, acá está el Bluetooth que yo tengo. Este es el LED. Voy a hacer cambio entre pantallas. Encendido. LED encendido. Vuelvo acá. Apagado. LED apagado. No, entonces, a ver, vamos a ver acá, a ver si se nota mejor. Lo voy a... A ver, acá estás. Quiero que se muestre lo del Bluetooth, ¿cómo puedo hacer? Ah, ya. Voy a activar ahora mi... Para poder mostrarles mucho mejor, lo voy a activar aquí mi... La cámara de la laptop, para que puedan verlo. A ver si les... A ver acá, ¿dónde estás? Cámara de la laptop. Ok. Y voy a centralizarlo en mi persona. Acá estoy. Hola. Ok. Entonces, acá yo lo tengo el Bluetooth. Y voy a ponerlo de un costado mi... celular. Lo vamos a poner aquí. Ahí está, para que se pueda visualizar. Y fíjense, bueno, la cámara de la laptop no es muy buena, pero se va a notar para estos fines. Para empezar, fíjense, aquí está la aplicación, ¿no? Ya está con el ícono. Ingreso. Fíjense lo siguiente. Mi Bluetooth, como está sincronizado... ¿Dónde está el Bluetooth? Como este Bluetooth está sincronizado, solo titila una vez. Se enciende y dos segundos se apaga. Eso es cuando hay señal. Cuando no hay señal, lo voy a desconectar el Bluetooth, lo voy a volver a conectar. Cuando no hay señal, está buscando la señal constantemente, ¿no? Está buscando constantemente la señal. Entonces, lo voy a hacer otra vez desde cero. Ingreso a la aplicación. Voy a ingresar acá a mi aplicación. Y mientras no pille su señal el Bluetooth, acá está, acá sigue titilando. Mientras no pille su señal, va a seguir así buscando. Entonces, voy a seleccionar dispositivo, busco, ¿no? En este caso les decía que estoy trabajando con Nino 05. Busco a Nino 05, acá está. Una vez conectado, fíjense, ha cambiado las titiladas. Un segundo encendido, dos segundos apagados. Listo, ya está lo del Bluetooth. Entonces, ahora sí voy a verificar con mi LED. Aquí está mi LEDcito. Encender. Si hace esto, dos o cinco segundos apagado, más o menos. Apagado. Y las rápidas. Igual, está bien. Si es que se queda apagado un buen tiempo y luego se enciende, está bien. ¿Cómo pueden verificar, digamos, de que sí se ha conectado? Porque cuando ustedes... Acá mira, Yaret, nuevamente. ¿Cómo pueden verificar que el Bluetooth está conectado? Porque cuando ustedes se van acá... A ver, esto de este lado lo vamos a poner. Ok. Cuando ustedes se van a su aplicación... Voy a cerrar la aplicación por ahora. Cuando ustedes ingresan a su aplicación y van a seleccionar, en seleccionar, van a buscar el valor, ¿no? Y lo van a conectar. Digamos, ya se conecta con el valor que ustedes tienen. Lo han conectado. Y si aún así, por más que hayan seleccionado, les dice, hay un error. A ver, ¿qué pasó acá? Si aún así les dice, hay un error, entonces significa que no se está logrando conectar. Si se conecta, una vez que seleccionen el elemento, va a volver a su anterior pantalla. Entonces, tal como les he mostrado acá en la pantalla del virtualizador, ¿no? Entonces, eso les tiene que funcionar de la misma forma. Entonces, van ahí, les muestra y seleccionan. Entonces, ahorita va a volverse a activar el virtualizador y les voy a mostrar una prueba más. Entonces, acá miren, ¿qué pasa si yo selecciono el Bluetooth y no es ese el Bluetooth? Por ejemplo, miren, voy a seleccionar este. Busca, busca, pero no es ese el Bluetooth. Y me sale un error, me dice, mira, error 507, no está conectado el Bluetooth. Entonces, seleccionar, escojo el correcto. Ahora sí voy a escoger el que era Nino05. Y si es correcto, cambia las titiladas y aquí ya no me da ninguna respuesta de error, ¿no? No me da ningún mensajito de error. Entonces, una vez que genera eso, ya está. Entonces, lo último que faltaría es acá simplemente encender, apagar. Encender, apagar. Y ahí lo tienen, ¿no? Y las respuestas son inmediatas. Y fíjense, mientras ustedes van mandando los datos a través de la aplicación, en la aplicación igual cambia la imagen que tienen. ¿Ven? Se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Y lo mejor de esto es... Yo lo tengo conectado, pero no me enlasta. Ustedes no necesitan tener que descargar de terceros, ¿no? Ustedes las crean y si quieren aumentar más cosas, más elementos, las van aumentando acorde a lo que deseen. Y es así como funciona, ¿no? Entonces, espero se haya entendido. Voy a terminar lo del virtualizador y voy a tener sus preguntas que tengan. No, le quiero decir algo. Yo, para ver si le estaban llegando a mi admin o las instrucciones, me fijé y puse que en el monitor serial escribiera el dato, pero no me sale. O sea, yo le doy encendido o apagado y no me sale. ¿Pero eso estás mandando desde tu aplicación? Desde la aplicación. Y tu código está con dato inicializado en cero, ¿no? Bueno, de esta forma. A ver, te lo voy a pasar esto. Por si acaso, subilo y lo pruebas nuevamente. Yo haré de lo que atienda a las demás preguntas. Ahí está. Acá se les estoy mandando el código. Igual, por si alguno ha tenido problemas, pueden probarlo con ese código. Igual tendría que darles, ¿no? Mientras, atiendo a más preguntas, si alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra consulta. ¿Puedes mostrar tantito el bloque de código? De la PPA Inventor, por favor. Dime. ¿Quieres que te lo pague? Que te pase la imagen. Si puede mostrar de nuevo en... Ay, ay, ay. Sí. Es esto. A ver. Sí, gracias. Bueno. Acá está, ¿no? Igual toda esta pantalla, o bueno, todo esto va a estar en el... en las diapositivas. Han visto que no es mucho. Son... Voy a adicionar dos diapos más, ¿no? Una donde va a estar el código de Arduino y este de API. ¿Puede, por favor repetir el primer bloque? Ya. Dime. ¿Puede repetir, por favor? ¿El primer bloque? ¿El primer bloque? ¿Este? ¿Este? Si, el de activa. Si, el de activa, sí. ¿Este es el primero? Sí, sí. Bueno. Sí, por favor. ¿Se quiere que explique qué es lo que estamos haciendo ahí? Ok. Bueno. Nuevamente, ¿no? Entonces, acá tenemos los bloques. Me perdí ahí. Claro, no te preocupes. Entendí esa parte. Entonces, acá está nuestra programación. Para empezar, a ver... Para empezar, yo necesito, tal como han visto en la aplicación, que cuando yo inicie por primera vez la aplicación, cuando la inicie por primera vez, aparezca una imagen del LED apagado de Scream 1, cuando Scream 1 iniciar o inicializar. ¿Qué significa esto? Que cuando yo ingrese por primera vez la aplicación, ¿qué va a hacer? Dice, ¿qué voy a hacer acá? Una vez que ingrese, que muestre el repositorio... ... Lo habilito como visible, va a estar así. Por eso, poner repositorio visible como... Cierto. Sus micros, porfa. Así me pueden entender. Gracias. Si ustedes ponen esto falso, es lo mismo que decir que el repositorio va a estar invisible, digamos, o que no se va a ver. Entonces, ¿se va a ver? Sí. Entonces, se pone cierto. Por esa razón. Y este cierto, ¿de dónde he sacado? De lógica. Aquí en lógica está, ¿eh? Cierto o falso. Fin. Entonces, una vez que el repositorio está visible, tiene que aparecer mi primera imagen. Entonces, dentro del atributo imagen, voy a utilizar poner imagen foto como... ¿Y qué va a aparecer? El led a .png. ¿Por qué pongo .png? Porque App Inventor me dice que cuando tú tienes un elemento multimedia, tienes que indicar la extensión que tiene, la extensión de dicho elemento. Entonces, digamos, fuera jpg, pongo jpg. Fuera png en mayúsculas, tienen que poner png en mayúsculas. En este caso es png en minúsculas. ¿Cómo sé yo eso? Aquí en la parte izquierda, en la parte final, en la parte de acá abajo, en la parte inferior izquierda, aquí dice medios, y me da los nombres de los elementos y su extensión, ¿ven? Cada uno de los elementos con su extensión. Entonces, ya lo tengo. Si esa extensión la pongo de esa misma forma, genial. Si no lo pongo tal como está ahí, va a crearse la aplicación. Sí, se va a crear, pero les va a dar un error y les va a decir, no encuentro el elemento let a punto png en mayúsculas, digamos, ¿no? Entonces, por esa razón se ponen las mismas extensiones, con los mismos nombres, ¿no? Para eso me sirve el Scream 1. Entonces, sobre ese Scream, este bloque lo estoy reutilizando más abajo. Acá con el selector de lista, lo que hago es crear los elementos sincronizados. Y en este otro, de esos elementos sincronizados, o de esos Bluetooth sincronizados, que seleccione el que yo desee. Nada más. Ahora, ¿por qué aquí dice Bluetooth, direcciones y nombres? Porque de esos elementos sincronizados, yo quiero que aparezca sus nombres y sus direcciones MAC, ¿no? Entonces, una vez he hecho eso, me dice, ok, acá ya se conecta. Voy a encender. Si yo presiono encender, va a enviar la letra A por Bluetooth. Por eso dice, llamar Bluetooth, enviar texto, texto A. Y luego, al mismo tiempo en la aplicación, voy a poner imagen, foto como LED P. Es decir, estoy cambiando ahora a LED prendido. En el caso del LED apagado, poner imagen, foto como LED A. Sobre eso se valida, ¿no? LED encendido, LED apagado. Fin. Nada más. Eso es todo. Entonces, así es como funciona. Encender, apagar. LED P, LED A. Y van cambiando dependiendo a los valores que ustedes tengan o los nombres que los vayan generando, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, digamos, tienen más LED, más elementos? Entonces, obviamente, van a tener más botones y ya van a mandar acá diferentes datos, ¿no? Digamos, la C o la D, indiferentemente. Este complemento de la imagen es indiferente. Pueden utilizarlo o no. No, yo lo utilicé simplemente para que no se vea muy vacía mi aplicación. Dime, Jared. Como para encender uno, dos o más, tres. No me sirve. No me sirve. No me sirve. A ver, estoy atendiendo uno a la vez, pero dime, Jared. Aún con su código, no me sirve. Profa, aún con su código no me sirve. Sí. ¿Has conectado bien tu Bluetooth? Sí, lo conecté bien. A ver, revisalo por si acaso que esté TX a RX, RX a TX, GND a GND y VCC a VCC. Si no te funciona aún así, una vez que cerremos la clase, igual te quedas unos cinco minutitos y lo revisamos con tu pantalla y mi pantalla. ¿Te parece? Sí, pero a mí está igualmente. Está igual. Ya, entonces dame unos cinco minutos y lo revisamos. Ya, ya va a terminar yo creo que la ronda de preguntas. Dime, Alberto. A mí, bueno, no me funciona. No me está funcionando mi... O sea, intento... Ya, o sea, le ingreso, pero como que no lo está conectando. Ha sincronizado primero el Bluetooth, ¿verdad? ¿Cómo que ha sincronizado? O sea... Lo que hicimos la clase 22. Tienes que sincronizarlo primero el Bluetooth para que aparezca ese Bluetooth en tu lista de dispositivos sincronizados. No, y o sea, ¿cómo? O sea, ¿sin colocar código? Claro, esos códigos que hemos hecho, ¿lo ven? Hace dos clases. Eso tienes que hacer. Tienes que sincronizar tu Bluetooth desde cero, ¿lo ven? Si es que no lo has sincronizado todavía. Y si ya está sincronizado, entonces ahí recién vas a poder utilizarlo. Si no, no te va a dejar conectarlo porque no está sincronizado. Y esta aplicación te muestra los dispositivos sincronizados como tal, ¿no? No, sí se sincroniza. O sea, se entran los archivos, o sea, a la lista de los que ya están, o sea, emparejados. Pero, o sea, no se conecta. Desconectarlo el Arduino, volvelo a conectar, cerrarlo la aplicación, matarlo el proceso, volve a ingresar a la aplicación y realiza nuevamente la conexión y me avisas qué tal, ¿ya? Ok, en lo que va haciendo eso, por ejemplo, muchachos, miren, ay, perdón. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no he puesto este poner repositorio visible en cada uno de estos elementos? Porque acá arriba ya lo estoy inicializando, ya estoy diciendo que va a estar visible, entonces no es necesario por esa razón, ¿no? Entonces, solo las imágenes te modifican. Ya cuando ustedes generen más elementos, como les dije, esto pueden obviarlo o pueden ponerlo, porque al final esto es lo que importa, el dato que llega al Arduino, ¿no? El dato que van enviando. Entonces, recuerden, si están poniendo aquí, por ejemplo, acá en la programación en la aplicación A mayúscula, tienen que poner en Arduino esa A mayúscula. Si están poniendo A minúscula, tienen que trabajar con A minúscula, ¿no? Entonces, así es como funciona. ¿Ok? Perdón. Ya. Ya. Ahora sí. Entonces, eso sería todo. A ver, voy a ir atendiendo preguntas, dudas. Profe, yo descargué su programación y funciona bien. A Ramiro le da tranquilo. Ya. Entonces, puede que sea problemas de conexión, tal vez ya haré. De todas formas, igual como te dije, ahorita me compartes pantalla y te apoyo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene otra pregunta en lo que va igual probando Alberto? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta al respecto? ¿Se entiende lo que hemos hecho acá en App Inventor? Sí, ¿no? No estaba muy complicado, simplemente les he enseñado igual a hacer diseño. Dime. Dime. Dime, dime. Dime, ¿cuál es tu consulta? Yo tenía una consulta. Dime, dime. ¿Cuál es tu consulta? Eh, yo tenía una consulta. Eh, bueno, respecto a esto, bueno, sí, sí. Sí, te quería consultar, eh, si ya tengo mi base de datos en MySQL y con este App Inventor que estamos dando, eh, la orden de encender y apagar, eh, si no me equivoco y no necesitaría ningún, ninguna declaración para que se guarde la base de datos, ¿verdad? Porque estás funcionando con el código de Arduino, eso no me ubico bien. O tendría que hacer, aumentar algo extra. Bueno, eh, en sí, esto estás trabajándolo por Bluetooth, que es un protocolo diferente a lo que estás utilizando para MySQL. Estimo que estás usando un Shell Ethernet para generar tu servidor, ¿no, eh? Sí. Entonces, no, no pasa nada. Puedes integrar ambos programas, no hay problema. Ahora, si tú deseas, por ejemplo, es que, eh, en este caso, digamos, por decirte acá, que cuando tú estés encendiendo este LED, que este dato que se está encendiendo cada que envíe la A, que te almacene ese valor en un, en una tabla dentro de tu base de datos, ¿no? Con la sentencia del Ethernet a través del, del client, ¿no, eh? Entonces, puedes hacerlo eso, no hay problema, ¿no? Pero no es muy necesario como que saberlo, digamos, en qué estado está o no. Pero si quieres integrarlo, tendrías que hacer eso, ¿no? Acá mismo lo aumentas. Como registro, digamos, de que ahora se ha prendido y apagado. Ah, puedes hacerlo, digamos. Por ejemplo, ese registro nosotros lo estamos haciendo de manera visual en la programación, en la aplicación a través de la imagen, ¿eh? En la, en la base de datos puedes generarlo simplemente agregando esa línea de código acá. Lo de tu, lo de tu client lo agregas acá. ¿Por qué aquí? Porque aquí yo sé que ha enviado la A y se ha encendido el LED, ¿ves? Entonces, ¿va a enviar la A? Genial, se generó. Entonces, el client va a activarse y va a enviar un dato a la base de datos. O aquí, en el off, lo mismo, va a enviar un dato a la base de datos. Nada más. Entonces, eso es lo que puedes hacer, ¿no? Esa es una opción rápida, fácil y cómoda, ¿ok? Sí, sí. Gracias, ok. Muy bien. ¿Quién tiene otra pregunta? A ver, reviso el chat. O sea, por ejemplo, yo no sé cuál es la contraseña de mi Bluetooth. O sea, aún con este código puedo verla o no puedo verla. Pero, ¿has hecho la configuración de Bluetooth? ¿En mi celular? Claro. No, mi Bluetooth debe ser eso, porque lo que no me funciona, porque el mío recuerde que no se le puede cambiar la contraseña. Claro, pero si ya lo han sincronizado con su celular, eso va para ambos. No hay problema. Por lo general, si es que no han podido hacer esa configuración, el código o la contraseña por defecto es esta. 1, 2, 3, 4. El mío ya está vinculado, ya 1, 2, 3, 4, pero el problema es que no puedo hacer sincronización. Lo que yo le menciono, sincronización, es lo mismo que tú estás vinculando, nada más. No, a ver, lo voy a mostrar nuevamente. Acá, lo vamos a volver a duplicar la pantallita. Para empezar, para que pueda enviar los datos, verifica bien que tu TX de Bluetooth esté al RX del Arduino. RX del Bluetooth a TX del Arduino. Una vez generado eso, una vez que esto esté así, es decir, TX a RX, aquí está buscando señal. Perdón. Aquí está buscando la señal. ¿Y cómo vas a saber que sí lo estás conectando, que sí se ha sincronizado? Lo que haces es lo siguiente. Tienes que ir ya a la aplicación, ¿no? Entonces, yo me vengo aquí a la aplicación. Mi Bluetooth está activado. Seleccionar dispositivo y lo selecciono, en este caso, al Bluetooth. Como tú dices que ya lo tienes sincronizado, entonces, el nombre de tu Bluetooth ya tiene que aparecer acá, ¿no? Lo mismo ya haré en tu caso. Si es que ya está sincronizado, tiene que aparecer acá tu Bluetooth. Entonces, en el caso mío se llama Nino05. Ingreso Nino05 y sin problemas, no me lanza errores, nada. ¿Por qué? Porque ya se ha logrado conectar. Entonces, envío el dato y lo enciendo. Ahora, si hasta ahí les va bien a los dos y no han logrado, por más que han mandado a encender y no se ha encendido el LED que tienen ahí, este pequeño LEDcito, no se encendió. Y aquí les muestra el comportamiento de que sí, sí está sincronizado. Es decir, un segundo encendido, dos segundos apagado. Les muestra eso. Entonces, puede que estén haciendo mal estas conexiones. TX a RX y RX a TX. Ok. Supongamos que, bueno, está todas las conexiones bien. Está sincronizado. No envío los datos y no envía. Entonces, si no está enviando los datos a pesar de todas las configuraciones hechas, entonces, lo que está pasando es que o bien su transmisor o su receptor ya no está funcionando del Bluetooth, ¿no? Por eso es que no están podiendo enviar la información. No, pero eso es lo que tienen que verificar. Primero, ¿se ha sincronizado? Muy bien. Entonces, se ha sincronizado. Está como vinculado en el celular. Luego, verifico acá. Seleccionar dispositivos y lo busco. Lo selecciono. Lo he seleccionado. No me ha dado errores. Se ha generado acá. He enviado el dato para encender. Envío el dato para apagar. Si aún así no da, verifiquen las conexiones. No da las conexiones, entonces... O sea, no da las conexiones a pesar de que aquí me indica que sí, que sí está conectado. Está titilando un segundo sí y dos, ¿no? Entonces, ahí ya es un problema del hardware y ya no tanto del software, porque no está logrando hacer transmisión y recepción de datos. ¿Cómo saben que sí están haciendo la transmisión? Porque cuando envían los datos, cuando le envían los datos al Bluetooth, aquí este pequeño LED del TX de recepción de datos se tiene que encender. Esto se tiene que encender como tal. Entonces, yo voy a enviar el dato y tiene que parpadear este ledcito de acá, el TX. Si aún así no parpadea el dato, no parpadea los valores, entonces el Bluetooth es el que está presentando fallas. ¿Ok? Espero se haya entendido esa parte. Ya, entonces, pruébenlo y me avisan qué tal, ¿no? Una preguntita. Una preguntita. Lo van probando, enseguida continuamos. Denme un momentito. A ver. Voy a cerrar esto un momento. Es que se me baja el audio cuando lo activo. Ahora sí. Ahora sí, escucho mejor. Dime, creo que me estabas hablando, Felipe. Sí. En el App Inventor, ¿cómo agregaste la carpeta repositorio? App Inventor no es una carpeta. Ah, los elementos simplemente voy acá, donde dice medios. Subir archivo, seleccionar archivo, busco el elemento. Ah, eso ya lo hice, pero a ti te aparece dentro de una carpeta. Era, dale cancelar ahí. Ahí, imagen, está dentro de una carpeta de más repositorio. Ah, esto. Esto es una disposición. Sí, exacto. Esta disposición la sacas de la segunda pestaña. Disposición. Disposición horizontal. Ese ha sacado. Repositorio. Ya está, le cambié el nombre y le puse repositorio. Ah, ok. Con razón, no lo encontraba. Ya está, gracias. Pues puedes llamar al repositorio y demás, ¿no? Ok. Ok. Vale, gracias. Ok. Listo. Entonces, en lo que tienen más preguntas, voy a ir cerrando la parte de la grabación. Así, le sigo atendiendo esta parte. Ya. No me muestra una lista. Solo me muestra cosas en blanco. ¿Puedo seleccionar dispositivo? ¿Puedo mostrar mi pantalla un rato? Entonces, has programado mal. Por eso no te muestra la lista. Lo has conectado el antes de seleccionar con el después de selección seguramente. A ver, les voy a pasar enseguida la imagen a Telegram. Y ahorita atiendo igual al chat. Déjenme cerrar esta parte de la clase, o bueno, de las diapositivas, para cerrar la grabación y así continuar y también sea más cómodo poder hacerla. No, porque no me muestra la lista. O sea, está así en blanco. Por eso. Déjame cerrar esta parte y ahorita continuamos, ¿ya? Ok. Entonces, estábamos acá. Ya. El micrófono... ¿Quién está activado? Ya. Gracias. No se olviden cerrar sus micrófonos, por favor. ¿Ya? Entonces... Muy bien. Entonces, ese sería el avance del día de hoy en cuanto a la integración entre Arduino Android. Hemos creado una aplicación móvil, mediante la cual hemos encendido y apagado un LED a través de esta aplicación creada a través de App Inventor. y la hemos sincronizado con Arduino en base a un código generado en la clase anterior. Como siempre, todos los códigos se encuentran en el repositorio. Y si les gustó el video, no se olviden suscribirse. Si son nuevos, compártanlo con sus amigos y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí. No, gracias. Ahora sí. Muchas gracias. Dios te bendiga. Jeje. Le estaba cerrando la grabación. Ahora sí. ¿Quién tiene dudas? ¿Quién tiene preguntas? Voy yendo ahora sí acá al chat. A ver, ¿cómo saco el QR del programa? Ramiro, gracias. Gracias, profesor. Ya. Juan Maidana, atendiéndote, mira, haces esto. Una vez que tienes ya la aplicación, acá te vas a generar. Después de generar, hay dos opciones. Aquí ustedes pueden hacer esto, miren. Generar QR, que es la primera. Entonces, yo pongo aquí generar QR. Y listo. Y va a ir cargando. Va a ir haciendo el, en este caso, va a ir generando el QR. Voy a escanear la de su aplicación para ver si es la mía. Dale, Yareta. Puedes intentarlo igual por si acaso, Alberto, a ver qué tal. Tal vez es el código, así para descartar. ¿El código del app inventor? Claro. Ahorita escanealo el código, el query que estoy generando para que lo pruebes. Y si con el mío te da, entonces, el código que has generado en App Inventor es el que está fallando. ¿Ya? Ya, a ver, pásame su código, a ver. Está ahorita cargando. Presta atención a la pantalla y lo vas a ver. Ya, entonces, como les decía, va a ir cargando. Ya va a un 50%. Se va a generar el query. Y ese query es el que ustedes lo van a escanear con la aplicación, ¿no? Ya está en el 95%. Y ya está. Ahorita va a aparecer seguro el query. Listo. Entonces, una vez que tengo esto, escaneen ese query. No sé por qué no lo escanea, pero. ¿Scan QR otra vez? Ya, mira. Escanean. O algo falla. Claro, escúchenme primero, ¿ven? Escanean. No, yo creo que escanean. Usted tiene mouse. Escuchen. Escuchen, tranquilos. Escanean. Escanean. Para poder escanear y que pueda ingresar a la página de descarga, tienen que escanearlo y tienen que dejarlo ahí tal cual está. Si lo mueven su celular, entonces, el escaneo que está realizando no va a sincronizar con la imagen pregenerada en el celular y les va a dar un error o no va a ingresar para nada. Entonces, tienen que escanearlo y lo dejan ahí quieto mientras se sincroniza esa imagen que se genera con la que está aquí en la pantalla. Una vez que pase eso, les va a direccionar a este link, ¿no? Y listo. Y ahí ya van a poder descargarlo, instalarlo y demás. ¿Ok? Ahora sí. Ya, entonces, pruébenlo. Sí, se ve la lista. El problema es el mío. ¿Pero por qué no enciende mi LED? Ya, probalo ahora con el este, con la aplicación. ¿Ya lo has intentado encender, apagar? Sí, ya lo estoy intentando, pero el LED no se enciende ni apaga. Pero sí se ha sincronizado, sí se ha conectado con tu Bluetooth, ¿eh? Sí. Ya. Entonces, opción 1, código, Arduino, ¿te pasa el código? Está bueno aquí en el chat, está más aquí arribita. Puedes igual subirlo a este código para verificarlo. Y lo pruebas, ¿no? Y lo pruebas, ¿no? Al Romero le funcionó bien después. Bueno, ya atendí, Juan, tu consulta del query. ¿Ya? Si no tengo más dudas, igual me avisan. Listo. Gracias. De nada, Juan. Ya. Entonces, básicamente es así. ¿Podemos generar, están de acuerdo, quieren generar una clase más de App Inventor así para envío de datos? ¿O desean ingresar la próxima clase ya a proyectos? ¿Qué opinan? ¿Ingresamos a los proyectos? Una clase más. Dime, dime. Una clase más. Sí. Ah, ya. Dice, tenemos a favor, tenemos a favor una clase más. A ver, tengo uno a favor. ¿Quién da más? Digo, ¿quiénes más dicen lo mismo? ¿O quieren que lo genere como encuesta? Y así lo vemos a mayoría. Aunque están toditos los que estaban en la clase, ¿no? Solo salió uno. A ver, Orlando, nos dice una clase más. Una clase más, una clase más. Ya, hagamos una clasecilla más, entonces, de App Inventor. Igual, ¿no? Así, para encender, apagar LEDs, yo creo. Bueno, quería, podría integrarlo esto de bidireccional, pero es un poco más complejo. Es un poquito más complicado y no quiero perderlos en el proceso. Así que vamos a hacer este dato. Igual, vamos a hacer para apagar, encender LEDs. Pero ya lo vamos a hacer con unos tres, cuatro LEDs, por lo menos. Y ya prefabricando, para que no sea clase perdida, va a ser prefabricando nuestra aplicación de nuestro tercer proyecto de Quieres de Nomótica, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a hacer la siguiente clase, algo similar a esta. A ver, ¿dónde estás? Déjame ver un momentito. Aunque les puedo enseñar... Podríamos ver cómo mover un... Dime, dime. Un servo desde el celular. Sí, podemos hacer eso. Eso lo vamos a integrar igual, como si estuviéramos abriendo las puertas, cerrando puertas o ventanas a través del servomotor. Como si estuviéramos moviendo el potenciómetro para mover el motor. Ah, ya, el servo. Sí, también. Ya, a ver, eso si no lo hagamos. El servo. Yo tenía la idea, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar esta. ¿Dónde está? Hacer algo así. A ver, fíjense esto. A ver, que cargo un momentito. En lo que va cargando, a ver quién tiene la otra pregunta. Ya creo que hay consenso, ¿no? Creo que todos están pidiendo una clase más, o bueno, por lo menos varios. Y los que no responden es porque no hay respuesta. Sí. Bueno, lo que estaba pensando es lo siguiente, miren. Bueno, aquí ya tenemos esto, lo mismo para un dormitorio con cuatro luces. Entonces, puedo integrarlo, lo que decía, lo que nos sugerías, Felipe, de poner un servomotor para poder mover el motor en diferentes grados. Como si estuvieras agarrando aquí un potenciómetro. Y vas moviendo y el servo se mueve al mismo tiempo, ¿no? Eso sería una opción. Pero aquí eso ya lo reduciría, ¿no? A unas dos luces. El servo. Y si alcanza el tiempo, no lo estoy confirmando. Pero si nos alcanza el tiempo, vamos a generar esta parte para poder recibir datos desde Arduino. Por lo menos, un solo dato. Para recibir un dato, vamos a utilizar el comunicador serial. Cosa de que no va a ser muy complicado. Ahí no los voy a perder en el proceso. Vamos a recibir el dato, no sé, de un sensor de gas o de temperatura. Yo creo que el de temperatura es uno de los que más hemos utilizado estas clases. Y yo creo que lo tienen igual. Y podemos hacer eso, ¿no? Entonces, no lo tenía estipulado esa clase. Pero, como les dije, lo voy a modificar, lo voy a agregar. Vamos a hacer entonces, en conclusión, la siguiente clase, otra aplicación. Donde va a tener un dormitorio, una sala. Va a tener un apartado para el servo, para poder moverlo de 0 a 180 grados. Y aparte, vamos a tener otro apartado, así como este, donde se van a recibir los datos de un sensor de temperatura. ¿No? Así de sencillo, simple, fácil, o bueno, compacto, para hacerlo en las 2 horas. Tal vez nos demore unas 2 horas y media. Yo creo que no habría problema. Enseguida te atiendo, Jared. Y eso podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, así quedaríamos. Lo que sí, les voy a pasar un diseño. Quiero que ese diseño, así para que podamos ya no enfocarnos tanto en el diseño, sino directamente en programar. Ténganlo ese diseño. O sea, se les voy a mostrar una imagen. Entonces, para que hagan un diseño similar con todo lo que hemos aprendido hoy día, ¿no? Eso, los botones ya los tienen. Estos botones, bueno, básicamente son los que están en la otra app. Y ya, entonces, esto, por ejemplo, es una disposición horizontal, lo que lo hemos llamado repositorio, ¿no? Y esto acá estaba al centro, ¿no? Nada más. Ahora, ¿cómo se puede generar este elemento? Miren, ¿cómo se genera este elemento para que haya, para que aparezca así estos 3 datos y todo de esta forma? Esto se llama disposición tabular. Es básicamente una tabla. Ya, entonces, esto se los voy a adicionar ahorita para que ustedes lo completen para el día martes. Y así podamos trabajar todos en conjunto sobre este proyecto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? Miren, acá yo tengo ya mi disposición tabular. Esto lo voy a sacar un momento. Diría, tengo mi disposición horizontal. Y aquí agrego una disposición tabular. Como voy a necesitar solo para dos luces, entonces voy a sacar esta que dice disposición tabular. Y la voy a poner aquí al centro, ¿ven? Sigue sobre los mismos atributos anteriores. Pero eso tiene que tener tres columnas y dos filas. Entonces, aquí voy a poner tres. Ahora sí. Y estos elementos van a ir aquí adentro, ¿ven? Acá está uno. Encender y apagar va a haber por cada elemento. Es decir, aquí va a haber de interfaz. Vamos a sacar igual una etiqueta. Aquí. Y este va a ser, digamos, foco uno, ¿no? O dormitorio, no sé. Luego lo arreglamos. Dormitorio. Y lo mismo van a replicarlo aquí abajo. ¿Ven? Aquí, entonces, lo único nuevo sería esta disposición tabular. ¿Qué he hecho? He entrado a la disposición tabular que está en disposiciones. Y acá lo he cambiado a columnas tres por dos registros. He aumentado una etiqueta para generar texto. Dormitorio. Aquí voy a generar otra etiqueta que se llamaría, por ejemplo, cuarto. A ver. No me deje escribir. Dame un momentito, Jere. Ah, ya. Tengo aquí el cuarto. Y van a generar dos botones más para encender y apagar, ¿no? Entonces, aquí van a tener un encender, un apagar, de esta forma. Y aquí van a tener un encender y apagar. Y aquí abajo es lo que ya vamos a generar, lo del servo. Y vamos a generar el manejo de datos, ¿no? ¿Cómo les voy a mandar la imagen al grupo? Algo similar a esto para que se puedan ubicar. ¿Ven? Aquí, como decía. Elemento tipo selector de lista. Elemento tipo botón. Elemento tipo imagen. Elemento tipo disposición horizontal. Nada más. Ya. Y con eso lo van generando, por favor. Para que no nos retrasemos en el diseño y puedan trabajar con eso. Ya. Ahora sí. Dime, Jere. Yo le había mandado una imagen por Telegram de un kit de un brazo robótico para que no el 4 GL porque es que ese está más o menos a mil dólares. Muy caro. Entonces, para ver si ese kit me sirve para poder comprarlo. Tienes que buscarlo bien con otras electrónicas porque no puede estar tan caro. A lo máximo que lo vas a encontrar es a unos 15 dólares, exagerando debe estar. Por ejemplo, aquí está ese precio. Aquí está a 15 y eso, el metálico está a 15 dólares. El de plástico lo encuentras hasta en 10 dólares. Entonces. Yo lo busqué en la página oficial y está casi que a mil dólares. O sea, lo buscaste en diferentes páginas dentro de tu dentro de Costa Rica porque hay diferentes electrónicas que llegan igual a Costa Rica. En Costa Rica dudo que haya. Yo creo que más bien hay que mandarlo a traer. Lo voy a revisar por si acaso hasta el día domingo ya. El sábado, hazme el recuerdo, por favor, Jerez, si no hay alguna, no te doy una respuesta. Me escribes por Telegram para que te lo vea, pero mil dólares es mucho. Te estarían, estarían timando porque no vale tan caro. Ok. Ya, entonces te lo voy a buscar por si acaso, pero si no te doy respuestas hasta el domingo, hasta el domingo a las 8 de la mañana, entonces el mismo domingo me escribes y me preguntas. 8 de la mañana, Costa Rica o Venezuela. Costa Rica. No hay problema. Ya, apenas te despiertes me das el recuerdo si no te escribo hasta mañana. ¿Listo? Ya, mejor. Ya, ahora sí, entonces, así estaríamos quedando con la sesión siguiente. Entonces, a ver, creo que les he mandado ya al grupo el día, bueno, el martes ya el cronograma que teníamos, ¿verdad? Para culminar las clases, entonces estaríamos trabajando así con la sección número 25. Si aquí está, sesión número 25 sería App Inventor 2, o bueno, parte 2. Donde integraríamos lo que pedían, es decir, en este caso, para recibir un dato a través de monitor serial, para que no sea muy complicado en vez de utilizar bidireccional y sprintf, y generarlo del servomotor para que funcione como si el celular fuera un potenciómetro, para mover los datos, y luego, después de eso, estaríamos entrando el día viernes al primer proyecto, que es el, ¿qué era el primer proyecto? El sistema de alarma, ¿no? No, una pregunta. Dime, Jared. Con lo del celular, ¿no hay alguna forma para el brazo robótico a lugar de hacerlo con potenciómetro con joysticks? Se puede hacer con, o sea, ahorita lo vamos a hacer de manera básica, pero posteriormente igual se puede integrar para que lo puedan mover directamente desde su célula, ¿no? Si ya entienden la idea de lo que vamos a hacer la siguiente clase a través del servo, va a ser lo mismo, simplemente van a tener que duplicar para 5 elementos o 4 elementos. Y que para la garra sea un potenciómetro lineal, eso sí. Por eso, todo eso van a poder hacerlo ya con la aplicación. Una vez que, cuando entremos a la siguiente clase, comprendas bien lo que se les va a explicar, lo vas a poder integrar en ese proyecto tranquilamente, ¿no? Incluso ustedes lo pueden mejorar y lo pueden poner como un review. Entonces, así podemos trabajar, eso podemos hacer. Ahora, lo que estaba pensando, bueno, yo les había dicho en un principio que no iba a haber certificados, porque como bien saben, bueno, son las clases gratuitas y demás. Pero esta semana se estaba hablando con una de las organizaciones de acá de Bolivia. Bueno, ya, puede haber la opción, no les estoy asegurando, pero puede haber la opción a que se les pueda otorgar un certificado de aprobación. Pero, ¿en qué va a consistir? Que generen un proyecto. Es decir, en base a todo lo aprendido, fuera después de que hagamos todos los proyectos, que generen un proyecto y va a haber una feria tecnológica a fin de año, de manera virtual, claro está. Y en esa feria participarían presentando su proyecto, les pasaría yo un modelo de informe, tendrían que hacer ese modelo, presentan el proyecto. Y una vez presentando el proyecto, mostrando que sí han aprendido, se les puede entregar un certificado avalado por una universidad de acá, ¿no?, de Bolivia. Pero, como les decía, está todavía en tratativas. ¿Cuándo les estoy confirmando? ¿El fin de año? Claro, no les estoy confirmando. Les voy a, o sea, es un 60% seguro, ¿ya?, pero les voy a confirmar del todo cuando estemos ya en las, una vez que se cierre. Tal vez sea en la clase 27, 28 o en la última clase, ¿ok? Pero, como les decía, si están animados, entonces pueden hacer un proyecto igual y luego pueden presentarlo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Simplemente es como, va a haber una, va a haber una feria, como les decía, digamos, en la cual ustedes van a tener unos 5 minutos en los cuales se van a, van a activar su cámara, van a activar su pantalla, nos van a mostrar el proyecto, van a explicar el proyecto, lo van a hacer funcionar, se les va a hacer unas 2 a 3 preguntas de acuerdo al proyecto que han hecho. 2 preguntas que van del proyecto y una pregunta técnica en base a todo el avance, para poder verificar que se han aprendido. Digamos, una pregunta podría ser, no sé, ¿cuál es la memoria de una placa Arduino 1, digamos, no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, algo así, o cuánto es la velocidad de transferencia de datos a través, o cuánto es la cantidad de datos que se envía a través de un pin PWM, o de un pin analógico, o por qué son 1024 valores. Entonces, algo así, ¿no? Entonces, como les decía, les voy a confirmar, ya, les voy a avisar esto, ya. ¿Cómo sería? Dime, Yaret. ¿Por qué plataforma sería? Eso por eso les voy a confirmar. Ahorita todavía, como les dije, todavía siguen tratativas. Si se logra, pueden optar y pueden generar esa certificación. Eso más que todo también por el apoyo que están generando al canal y demás, ¿no? Y si pueden, si tienen amigos, recomienden leer el canal, que vayan siguiendo el curso básico y empiecen, ¿no? Eso. Ahora, otra cosa más. Vamos a sacar... Bueno, con ellos, a cambio, estoy cerrando un curso de Arduino 3. O sea, voy a dar el curso de Arduino 3, pero a través de YouTube Live Streaming. Entonces, si desean, una vez que termine eso, entonces pueden participar igual. Como los talleres que han sido la anterior semana, se va a generar lo mismo. O sea, simplemente se va a pasar una vez a la semana. Si no me equivoco, el horario es lunes de 8 a 10, ¿sí? Lunes de 8 a 10 de la noche, hora de Bolivia. O sea, en el mismo horario que pasamos clases. ¿Y en Costa Rica? Es... ¿A qué hora entras en Costa Rica a las clases? 6. Entonces, ¿a qué hora sería? A las 6. Exacto. Ya, entonces, pueden tomarlo igual. Pero recuerden que ese curso es el curso más avanzado que tenemos de Arduino, que es donde ya se ve integración con Python a través de protocolos como Firmata. Vemos redes neuronales, vemos NFC, PHP, servidor IoT con PHP, MySQL. Pero obviamente tienen que tener algunas nociones básicas, ¿no? Entonces, para que tengan un bosquejo, pueden ingresar al canal. En el canal, por ejemplo, ahorita hay uno de... Hay una carpeta, o bueno, hay una lista llamada Arduino 3 o Arduino avanzado, si no me equivoco. Pueden revisarlo esas clases. Las clases van a ser similares. Y pueden verlo si es que pueden comprender, si es que están aptos para poder pasar, ¿no? Pero yo creo que sí. Tal vez un poco donde Flaquen sea, donde ya se maneje PHP, para algunos. Para otros, ¿no? Que son más que todo el área de sistemas, pero para el resto, tal vez no. Pero véanlo. Revísenlo. No es obligatorio. Claro, está. Pero le sirve de conocimiento y demás, ¿no? Dime, Alberto. El proyecto puede ser algo simple o no tan engorroso o algo que requiere mucho proceso, ¿no? Sería algo acorde a lo que estamos avanzando, ¿no? Por ejemplo, un sistema de alarma contra ladrones, por ejemplo. Eso sí sería muy simple. Tendría que ser un poco más complejo donde integres por lo menos unos 4 a 5 temas de los 30 que se han llevado. Un brazo o otro. O los 30 que se van a llevar. No se puede hacer, por ejemplo, ¿qué es lo que no se va a poder hacer? El brazo, el sistema de alarma, porque eso lo van a hacer conmigo. Entonces, ya van a tener el código, ya van a tener todo, entonces no es factible, no es conveniente. La casa domótica, igual la van a hacer conmigo. Entonces, pueden hacer robo de inalámbrico, invernaderos. Hay un sinfín de proyectos que pueden ver, ¿no? Pero lo que sí, o sea, si es que se cierra esto y se genera lo del certificado, les van a preguntar. En cualquier parte del código, les van a preguntar. Por ende, tienen que saber su código. Durante estas clases, han aprendido a armar el código desde cero. No hemos aprendido a solo copiar y pegar, ¿no? Entonces, por esa razón, les van, puede que les hagan una pregunta al respecto, ¿ok? Entonces, véanlo, analicenlo. Como les dije, no está del todo confirmado. Yo les voy a confirmar si es que se va a cerrar eso. Pero el de Arduino avanzado, sí, ese sí se va a dar sí o sí por live streaming, ¿no? Una pregunta, ¿no? Dime, Yeret. Hay un curso de Arduino, pero que no sea 3, sino 2. Sí, sí, sí. Van a sacar un curso de Arduino 2 que está orientado a NodeMCU. Creo que las inscripciones cierran mañana. Lo voy a preguntar bien y les voy a informar a través del grupo. Mañana a medianoche creo que cierra, pero les voy a informar más tarde. Y vemos, ¿no? Pero, o sea, lo que yo sé hasta donde sabía, es que si estás tomando Arduino 1, no vas a tomar Arduino 2. O sea, no vas a poder acceder a la certificación de Arduino 2. Entonces, porque no puedes acceder a dos certificaciones al mismo tiempo. No es correcto. No, yo digo después del curso. Ah, claro. Después del curso, sí. O sea, el próximo semestre, o sea, al año, ¿no? Podrías tomarlo, digamos. No, pero, o sea, ahorita sí es que se va a cerrar. Digamos, se va a cerrar este tema de que sí se les va a dar el certificado. Entonces, estarían optando a la certificación solo de Arduino 1. Si se ha habilitado Arduino 2 y pasan a Arduino 2, no pueden tomar Arduino 2 o, bueno, para acceder a la certificación. Porque les van a dar escoger. O quieren el certificado del módulo 1 o el módulo 2. ¿Ok? Entonces, eso. Pero para Arduino 2 tengo entendido que van a dar, se da un examen de habilitación para verificar conocimientos, ¿no? Entonces, si apruebas el examen, ahí recién puedes ingresar. ¿Ya? Pero voy a averiguar bien, voy a preguntar bien y les digo esas respuestas mañana a través del grupo. ¿Ya? Para que se inscriban o no se inscriban. Y lo de los certificados igual les voy a confirmar. ¿Listo? Ya. Si no hay más preguntas, entonces ahora sí. Ahí quedamos. Ahí nos despedimos. Bueno, gracias. ¿Listo, Yeret? Nos vemos muchachos. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Listo? Que les vaya bien. Dime, dime. Dime cosa nomás, por si acaso, si un día, ¿no? ¿Perdón? Me lo correo, gracias. Porque estoy viendo muchos proyectos, pero, o sea, digamos, no tengo mucho material como para construir una cosa. Claro, pero, o sea, por esas razones nos estarían dando la factibilidad de que sea fin de año. Estamos ahorita en septiembre. Estamos hablando de que su presentación sería en diciembre, la primera, segunda semana de diciembre. Entonces tendrían tiempo para verlo, ¿no? Cómo conseguir el resto de materiales. Y ya con lo que se está normalizando más la situación, entonces se va a hacer más fácil lograrlo, ¿no? Pero primero verificar qué proyecto tienes en mente para no invertir en todo y al final solo te sirva el 10% de lo que compres, ¿no? ¿Ok? Bien. Bien. Listo. Entonces, ahora sí. Nos vemos muchachos. Chao. Gracias. Bienvenido. Listo. Chao. Chao. Gracias, profe. Dios te bendiga. Gracias, profe. Dios te bendiga. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.